Pirata. Orochi Incomparable 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 121 Viejo de Barba Blanca, ¿qué dices? De todos modos, me has bloqueado durante tanto tiempo. Con el carácter de Shen Zhao, no te dejaré redimir a la gente otra vez. Kaido miró a Barba Blanca. Conocía muy bien el carácter de Kamitao y no se negaba a prometer nada a los demás. Parece que eso es todo por hoy. Pero no puse la vida de mis hijos en la promesa de este tipo Shen Zhao. Ling Ling, vayamos de viaje para rescatar a nuestra familia. Dijo Barba Blanca y finalmente miró a Big Mom. No puede volar. Si toma un bote, no sabe cuánto tiempo le tomará, al menos más de medio mes, por lo que quiere tomar el Tundercloud Zeus de Big Mom. Un. Esta idea es realmente buena. Bueno, 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 puedes venir conmigo, pero primero tienes que salvar a mis hijos. La tía se quedó atónita cuando escuchó esto y luego dijo con una sonrisa. Entonces vámonos. Chico Kaido, es difícil soportar que Kamiteru esté realmente loco, así que no mueras. Barba Blanca miró a Kaido y dijo. Eh, no necesitas preocuparte por mí, viejo. Si realmente muero en manos de Shen Zhao esta vez, probará que no soy lo suficientemente fuerte. Kaido resopló con frialdad, luego se convirtió en un dragón azul gigante y se alejó nadando en la distancia en medio de las nubes. Barba Blanca y Big Mom vieron esto, se subieron a Zeus y se alejaron. Justo cuando los tres atravesaron el aire cuando fui allí, en el cielo distante, Gion flotó de la nada y aterrizó rápidamente en la isla Corona. Un. ¿Se han ido los tres? Parece que Kaido se va al país de Wano, y Big Mom y Barba Blanca parecen ir a salvar Rife Island. Parece que van a salvar a sus hijos. Gion ya se había enterado de la situación por Kamiteru. Cuando los vio irse, lo pensó, sacó su teléfono y llamó a Kaji. Gion, ¿estás bien? ¿Ese es el sensor de sangre en dirección a la isla Corona? Pero hay algo diferente. No mucho después, Kaer cogió el teléfono. Sí, ya estaba muerto, pero Shen Zhao me salvó con su sangre. Hablaremos del resto más tarde. Ahora que Barba Blanca y Big Mom se dirigen hacia Rife Island, déjalos ir directamente. Gion explicó directamente y dijo directamente. ¿Dónde está la foto divina? Fue hacia el noroeste. ¿Por qué fue? Kaer preguntó. Wano Country se ha ido, ¿sabes que no puede soportar este tipo de ira? Esa serpiente de carbón negro debería estar muerta. Gion dijo. Está bien, lo entiendo. Si van a Rife Island, definitivamente irán a Beast Island. Le informaré a Barrett, pero Kaer dijo que estaba un poco indeciso. Es solo que Barrett puede no escucharte. Cuando se enfrenta de Barba Blanca y Big Mom, Barrett no debería ser impulsivo, ¿verdad? Gion también dijo con cierta preocupación. Es imposible saberlo. Ese tipo solo puede escuchar las palabras de Shen Zhao. Incluso si somos hermanos, es posible que no me escuche. Así que déjame hacer un viaje y techo lo estará fuera de peligro. Kaer dijo. Entonces yo también iré. Si somos tres, debería estar bien. El peor de los casos es dejarlo ir. Gion también dijo que así sea. Kaji colgó la llamada después de decir eso. No se detuvo en Gion y se dio la vuelta para volar hacia la isla de las bestias. País de Wano, costa del mar interior. Finalmente llegué al país de Wano, tengo muchas ganas de destruirlo. Shen Zhao flotaba tranquilamente en el aire, mirando condescendientemente el estilo arquitectónico de la isla con el que Shen Zhao estaba muy familiarizado en su vida anterior, y la energía maligna se condensaba por todo su cuerpo. ¿Eh? Justo cuando Kanzaki estaba a punto de volar hacia el alto edificio unifamiliar de tres pisos en el centro del país de Wano, de repente giró la cabeza y vio a Kozu Kioden corriendo rápidamente en esa dirección. Siguiendo a Kozu Kioden había alguien más. Eran ocho personas, todas vestidas con kimono, entre ellos estaban los perros y gatos que Dios había visto. ¿Para qué está él aquí? Kamiteru no sabía por qué, pero a primera vista, Kozu Kioden corría hacia él. Terutaro Kami. Mantente a salvo. Después de algunos saltos, Kozu Kioden aterriza pesadamente en la orilla frente a Kanzaki. Miró a Kanzaki y sonrió. Las ocho personas detrás de él también corrieron rápidamente y se pararon detrás de Kozu Kioden, con expresiones cautelosas en sus rostros. Mirando a Shen Zhao. A excepción de los perros y gatos, todos los demás vieron a Shen Zhao por primera vez. Miraron la parte superior del cuerpo desnudo de Shen Zhao, el tatuaje del sol en su pecho, su figura perfecta erguida y su extraña apariencia flotante. Todo esto les hizo sentir un shock inexplicable. La leve majestad y la indiferencia que emanaban de Shen Zhao también los horrorizaron. ¿Es este el hombre a quien el mundo exterior llama a Dios? Sienten mucha presión en sus corazones. Kozu Kioden y el gato y el perro, tú y yo los recordamos. Pero olvidaste que nunca dejé que me llamaras así. La próxima vez te enterrarán en el mar. Dijo Shen Zhao a la ligera. Kami Terutasen Zhao, ¿cómo es que tienes tiempo de venir al país de Igua? ¿Estás aquí para alcanzarme? Si es así, dame algo de tiempo y prepararé algunos ingredientes y cocinaré una olla grande de Oden, y charlaremos mientras comemos. Kozu Kioden sólo quería volver a llamar a Kamitaru Taro. Pero cuando vio los ojos fríos de Kamitaru, inmediatamente se tragó la última palabra y dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Recordando viejos tiempos? ¿Tú y yo somos viejos? No sé por qué viniste, pero ahora voy a quitarle la vida al clan Blatán, ¿me vas a detener? Kanzao miró a los nueve con una expresión tranquila, sus ojos fríos rascando sus rostros como cuchillos, y la gente detrás de Oden se puso aún más nerviosa. Dios, estás bromeando. Orochi es el general y el gobernante más alto de nuestro país oano. Él nunca se hace a la mar, entonces, ¿qué tiene eso que ver contigo? Kozu Kioden siguió riendo. Vamos. Parece que sabes muy bien si se metió conmigo o no. Por cierto, Kaido me invitó a venir al país oano antes para ayudarlo a resistirte, y el puesto de general debería haber sido tuyo, ¿verdad? ¿Por qué realmente quieres detenerme ahora? ¿Hay algo mal en tu mente? Dijo Kamitaru con una expresión extraña en su rostro. Kamitaru sabía sobre el rencor entre Kozu Kioden y Black Carbon Orochi de Kaido. Pero ahora parece que Kozu Kioden quiere detener a Kamitaru, lo que confunde un poco a Kamitaru. Eso es algo interno. Si tú, un forastero, vienes a oano y quieres atacar al general, entonces tienes que preguntar por la espada que tengo en la mano. Kozu Kioden sonrió levemente, sacó las dos espadas de su cintura, las sostuvo en sus manos y asumió una postura de lucha. Tres años de bailar desnudo frente a su propia gente, el temperamento anterior de Kozu Kioden se suavizó. Ya no es una persona que solo se preocupa por sus propios pensamientos. Kozu Kioden tiene una responsabilidad y una pesada carga en su corazón, y debe tomar las armas. ¿Tu cuchillo? Déjame preguntar. Kozu Kioden parparea y se sorprende al descubrir que Kanzaki desapareció sin ningún motivo. Al mismo tiempo, la voz de Kanzaki aparece en sus oídos. Kozu Kioden sintió que el cuchillo con el mango blanco en su mano derecha se tensaba e inmediatamente se giró horrorizado, Kambi. Teru en realidad estaba parado frente a Kozu Kioden en este momento, extendió una mano para sostener la espada del Tian Shuzan de Kozu Kioden y estaba observando con atención. Este cuchillo es bueno. Kamikaru asintió y dijo. Esta extraña y horrible escena conmocionó inmediatamente a las nueve personas, incluido Kozu Kioden. Oden-sama, tenga cuidado. Foxfile Stih le corta con una espada. Kinemon sacó su espada y atacó a Kamitaru. Al mismo tiempo, la hoja encendió llamas y golpeó directamente el brazo de Kamitaru que sostenía a Tian Yuyuzan. No quiero. Kinemon, no lo ataques. Cuando Kozu Kioden vio esto, inmediatamente volvió en sí y advirtió en voz alta, pero ya era demasiado tarde. La espada de Kinemon ya había cortado frente a Kamitaru. Dedo divino. Kamizao señaló suavemente la espada de Kinemon. Parecía muy informal. A los ojos de los demás, parecía como si se estuviera enviando a sí mismo a la muerte. Pero al momento siguiente, aparecieron copos de energía de color blanco lechoso que inmovilizaron instantáneamente a Kinemon. Roto. Ah. La delgada pieza se hizo añicos y de repente todo el cuerpo de Kinemon brotó sangre y voló hacia atrás. Antes de aterrizar, ya había caído en coma profundo. Los cuerpos ordinarios como el de Kinemon y el suyo eran demasiado débiles para soportarlos. Especialmente al comparar sus propios ataques. Por ejemplo, si Kinemon se suicida, puede hacerlo fácilmente y cortarse el cuello con un cuchillo. Pero gente como Kamitaru y Kaido quieren suicidarse. Es realmente difícil matarlos. Esto se debe a que la resistencia de su cuerpo excede su propio poder de ataque. Aunque Kamikaze puede insertar su mano en el pecho para extraer sangre, en realidad es una habilidad, piensa Kamitaru. Habilidades especiales que se pueden utilizar al crear vasos sanguíneos. Kinemon. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Es brujería? Las personas restantes gritaron de pánico y corrieron a comprobar las heridas de Kinemon. No entendieron lo que pasó y pensaron que Kamiteru era un mago y sabía magia. En Wano, la magia en realidad significa habilidad con las frutas. Las personas que adquieren habilidades comiendo fruta del diablo se llaman hechiceros. También hay un samurái gordo con cabello rojo que mira fijamente a Kamitaru, de repente saca su espada y está a punto de atacar a Kamitaru. El nombre de hombre gordo es Shutenmaru, apodado Asura Boy, y es el más fuerte entre los nueve rojos. Héroes de la vaina. Shutenmaru, basta. No puedes atacarlo así. Es un hechicero y puede rebotar tus ataques exponencialmente. Cuando Kozuki Oden vio esto, inmediatamente volvió a recordarlo en voz alta y, al mismo tiempo, estalló una fuerza poderosa. De repente giró el Tianyu Yuzan sostenido por Kamitasu, y un corte extremadamente afilado estalló instantáneamente, inmediatamente sacudiendo la mano de Kamitaru. Abierto. Oh! El color armado de alto nivel es dominante. Pero es solo su primera vez, no es de extrañar que pueda dejar esas dos cicatrices en Kaido en el futuro. Shenzhou soltó a Tianyu Yuzan con dolor y de repente sintió una fuerza correr directamente desde su palma hacia su cuerpo, tratando frenéticamente de destruir a Shenzhou. Pero el Shenzhou de hoy es extremadamente duro incluso dentro de su cuerpo, y esto no le importa en absoluto. Me importa. Incluso el color armado más fuerte de Garp, Aki Kamiswo, podría resistir algunos golpes, sin mencionar el Aki de alto nivel de Oden en el que acababa de ingresar. Kamitza extendió las palmas de las manos y descubrió que ya había una marca de sangre en su palma y un rastro de sangre en ella. Fluyó. Shenteru no pudo evitar mostrar una mirada de admiración a Kozuki Oden y dijo en voz baja. Sí, tu fuerza ha mejorado mucho. Ju, ¿no te corté el dedo? Kozuki Oden miró a Kamiteru en estado de shock. Sabía exactamente qué nivel había alcanzado su habilidad con la espada. No había casi nada que no pudiera matar. Incluso Roger en aquel entonces no se quedó atrás. Esta es también la razón por la que Kozuki Oden pudo atravesar fácilmente el cuerpo de Kaido con escamas extremadamente duras dos años después. Porque en este momento, Kozuki Oden es realmente extremadamente poderoso, casi alcanza el nivel de Big Money with the Beard. Si realmente hay una pelea, Kaido no es rival para él. ¿Quieres cortarme los dedos? Veamos mis huesos primero. Dijo Kamiteru con una expresión indiferente, y luego agitó suavemente su mano derecha hacia Kozuki Oden. Zumbido. De repente, cuatro agujeros negros en forma de disco se retorcieron y destellaron y aparecieron en el movimiento de la mano de Dios, y se dispararon hacia Oden rápidamente. Esto, ¿qué es esto? Kozuki Oden quedó atónito. Podía sentir claramente el aterrador poder de las partículas negras. ¿Esta es la persona a quien el mundo exterior llama a Dios? ¿El Dios del Sol? Las pupilas de Jiu Tianmaru también se dilataron instantáneamente. ¿No podía creer que este hombre pudiera lanzar tal ataque con sólo un movimiento de su mano? Vamos, vamos, unámonos todos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para ayudar al Oden a resistir. Calviper gritó rápidamente después de ser sorprendida. Otros se despertaron inmediatamente y corrieron para prepararse para ayudar a Oden a resistir las partículas negras. Auge. Siete pilares de energía azul y blanco aparecieron de la nada al mismo tiempo, golpeando a las siete personas que estaban presa del pánico sin previo aviso. Bien. Ah. Bufido. En un instante, a excepción de Kinemon, que ya estaba inconsciente, las siete personas restantes que vinieron con Kozuki Oden fueron instantáneamente bombardeadas por manantiales espirituales. En un breve momento, todos escupieron sangre y sus cuerpos estaban en diferentes partes. Apareció un agujero del tamaño de la boca de un cuenco, cayó al suelo y resultó gravemente herido. Foto divina. Cuando Kozuki Oden vio esto, se puso furioso. Inmediatamente cruzó sus espadas con ambas manos y cortó las partículas negras que ya lo habían alcanzado. Oden y Brick Tagoyuan diez cortes de puño. La cruz estaba delante y las demás detrás. Kozuki Oden era como un meteorito cruzando el cielo. Después de enviar un corte cruzado muy rápido al frente, la gente lo siguió de cerca. Chocaron con las partículas negras al instante. Ah. Las venas de las manos de Oden se abrieron y rugió como un loco. Un aura dominante que contenía libertad y su propia forma de hacer las cosas estalló repentinamente, fortaleciendo nuevamente el poder de Oden, y resistió desesperadamente las partículas negras. Rómpelo por mí. Finalmente, Oden rugió salvajemente, sus brazos se espesaron y de repente usó sus últimas fuerzas para romper las partículas negras en pedazos. AUGE. Hubo un ruido fuerte y las partículas negras se hicieron ánicos. Los siete orificios de Oden volaron hacia atrás llenos de sangre y golpearon el suelo con fuerza. La sangre siguió fluyendo de sus brazos. Todo su cuerpo estaba confundido y perdió su capacidad de luchar. ¿No puedes esconderte si no puedes romperlo? No importa lo malo que sea, es mejor cubrir el cuerpo con colores armados y ser derribado que romperlo por la fuerza. Camiteru flotó frente a Oden quien cayó al suelo y dijo con calma. Garp y Sengoku pueden esquivarlo. Aunque Kaido no puede detenerlo, ser derribado por partículas negras es mejor que la situación actual de Oden. Hasta ahora, Camiteru solo ha visto a Garp romper las partículas negras con el color de su arma definitiva, lo que muestra cuán poderosas son las partículas negras. Camiteru estima que Barba Blanca también podría romperlo. En cuanto a la tía, su cuerpo debe ser capaz de soportar algunos golpes de todos modos, esto muestra cuán poderosas son las partículas negras. Oden sacudió la cabeza aturdido, sus ojos se llenaron de estrellas. Al mismo tiempo, después de ver a Kamikaze, quiso sostener un cuchillo para defenderse, pero descubrió que su mano ya no podía moverse en absoluto. Déjalos, déjalos, déjalos ir. Oden, que sangraba por todos sus orificios, levantó la cabeza y miró a Camiteru. Hizo todo lo posible por decir estas palabras y luego se desmayó. En ese momento, todos los nueve héroes de la vaina roja, excepto Jyutian Maru y el Gyojin con sombrero de bambú que no se habían hablado entre sí, también habían perdido el conocimiento. Entonces, ¿qué debo hacer contigo? Kamikaze giró la cabeza y miró a las dos personas desesperadas. En su opinión, la fuerza de Kamikaze era demasiado fuerte. Incluso Oden, a quien creían invencible, fue derrotado por Kamikaze en sólo dos movimientos. Estaban aún más sorprendidos. Impotente para resistir. Si los dejas ir, puedo trabajar para ti. Jyutian Juan dijo de repente con voz profunda. Jyutian Maru tú exclamó el hombre pez. El nombre Ate-Gyojin es Eson. Es un hombre fuerte y un guerrero. Su fuerza es superada sólo por Jyutian Maru entre los nueve héroes de la vaina roja. En la obra original, Eson tiene una superresistencia. Aunque en prisión lo alimentaban con un pescado venenoso todos los días, sufrió vómitos y diarrea hasta trece años después, y no murió envenenado. Encarcelado en Rabbit Bowl Quarry. También puede escupir proyectiles a altas velocidades con precisión, y cualquier cosa afilada puede ser un arma homicida. Por lo tanto, se ordenó a los carceleros que le quitaran las espinas al pescado antes de comérselo. Al carcelero que lo olvide le perforarán el cuello con las espinas de pescado que escupe. No hace falta decir que si sacrificarme puede mantenerte con vida, entonces todo valdrá la pena. Dijo Jyutian Maru con firmeza. Deja de hablar contigo mismo aquí, ¿qué crees que eres? Es sólo un pez basura que puede ser eliminado con un movimiento de tu mano. ¿Quieres sacrificarlo? Simple. Frente a Jyutian Juan, que tenía la conciencia del autosacrificio, Shen Zhao dijo con indiferencia y luego dibujó una luna llena con su espada. Auge. La cabeza de Shuten Maru rodó directamente frente a Kawamura, dejando a Kawamura atónito por un momento. Un, ya que has sido sacrificado, entonces te dejaré ir algunos peces diversos, pero me llevaré a Kozuki Oden. Dijo Kamiteru, levantando a Kozuki Oden con una mano, y después de mirar al aburrido Kawamura, saltó en el aire y voló hacia el edificio más alto de la capital de las flores. Hay una estrella en medio de Flower Capital, la capital del país de Wano. Un árbol enorme se inclinó formando una luna creciente. El castillo más grande de tres pisos estilo Yanwang fue construido en la curva de este árbol gigante, elevándose sobre otras casas. En ese momento, en el castillo, la serpiente de carbón negro estaba parada. Mi cara estaba empapada cómodamente en las aguas termales y entrecerré los ojos cómodamente. Ah, este sentimiento de impotencia es tan grande, que lo que más me gusta es sumergirme en aguas termales. Dijo la gran serpiente perezosamente mientras se sumergía en la piscina. Será mejor que te levantes rápido. Si algo sucede más tarde, puedes solucionarlo rápidamente. Eitan Muchan agitó indiscriminadamente su muleta de bruja y dijo con odio por el hierro. ¿Qué podría pasar? Preguntó la serpiente de carbón negro con indiferencia. ¿Has olvidado que ahora estás siendo el objetivo de un pez gordo? ¿Qué pasa si viene a matarme? Eitan Muchan dijo. ¿Cómo es posible? ¿No prometió Kozuki Oden detenerlo? ¿Sabes lo fuerte que es Kozuki Oden? Creo que es más fuerte que Kaido, así que esta foto divina definitivamente no podrá entrar. La serpiente de carbón negro estiró sus brazos cómodamente y luego continuó. Con Kozuki Oden bloqueando el camino, Kamitar U no puede entrar. Cuando Kaido regrese, él y Kamitar U definitivamente pelearán entre sí. Entonces encontraremos la oportunidad de lidiar con ambos, y luego encontraremos una manera de control a el poder de Kaido. Toma el control, jajaja, ¿quién se atreve a resistirme entonces? Eh, ingenuo. Eitan Muchan golpeó el suelo con la muleta de la bruja y ella dijo con severidad porque ya era extremadamente mayor. ¿Cuántas veces te he dicho que Kaido no puede caer? Si quieres seguir siendo un general, solo puedes cooperar con Kaido y obtener la protección de Kaido. De lo contrario, incluso si no existe Kozuki Oden, si explotas a los civiles de esta manera, tarde o temprano alguien se levantará y resistirá. Para entonces Kaido podrá reprimir fácilmente a los rebeldes. Kokutan Makuchi estaba enseñando a Kuotan Orochi, mientras Kuotan Cicada, que estaba detrás de la pantalla, mantenía los ojos cerrados y permanecía en silencio. Era fácil para la gente pensar que estaba dormido. Justo cuando Kuotan Orochi parecía insatisfecho y quería refutar de nuevo. De repente, hubo un ruido repentino afuera. Entonces, la puerta de las aguas termales se abrió repentinamente violentamente. Cuando la gran serpiente quedó atónita y no supo lo que pasó, arrojaron una figura. Estallido. La serpiente de carbón negro miró de cerca y vio que le sangraban las orejas, la nariz, los ojos y la boca. Kozuki Oden, cubierto de sangre, fue arrojado frente a él. Luz, 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 Kozuki Oden. Cuando la serpiente de carbón negro vio a Kozuki Oden, inmediatamente supo quién venía y gritó con voz temblorosa. Cuánto tiempo sin vernos, Capitán Eitan Mucha. Llegó una voz sin ninguna emoción y, sin previo aviso, Shen Zhao apareció frente al estanque de serpientes de carbón negro, pero sus ojos miraban a la anciana a su lado. «Xiao Shen Zhao, parece que estás aquí con malas intenciones. Pero si pasa algo, podemos sentarnos y hablar de ello con calma». Las turbias pupilas de Eitan Muchan de repente se encogieron y luego se rió entre dientes. «No hay nada que decir, ¿es este el tipo llamado Oroji? ¿Es digno? Oh, por cierto, casi me olvido de usted, Capitán Kutan-Chan Maru». «Uh». La luna llena plateada se desvaneció y Shen Zhao de repente se dio la vuelta y usó su espada para formar un corte, dividiendo la pantalla a su lado por la mitad. Luego, el corte se dirigió hacia la figura detrás de la pantalla con fuerza constante. Sonido metálico. Sonó el sonido de la pipa y apareció una barrera parecida a un vidrio, que bloqueó fácilmente el corte. Con los ojos cerrados, Eitan-Chan Maru, de pelo blanco, estaba sentado allí sosteniendo la pipa. «¿Tenemos que matarlos a todos?» Eitan-Chan Man abrió lentamente los ojos que se habían vuelto un poco nublados, con una expresión tranquila. «Sí, los mataré a todos». Shen Zhao asintió levemente, luego miró a la asustada serpiente de carbón negro y dijo «Tu veneno es muy poderoso, ¿por qué no lo usas contra mí? Dios, Dios, señor Shen Zhao, tú, por favor escucha mi explicación da. Va a morir. Uh! Sonido metálico». La pipa volvió a sonar y Shen Zhao volvió a cortar la barrera sin previo aviso. La barrera formaba un semicírculo que cubría directamente a Eitan-Chan Orochi, Eitan-Chan y al propio Eitan-Chan Maru. «Que no cunda el pánico, gran serpiente, tienes que creer en mi escudo mágico. Shen Zhao, no importa lo poderoso que seas, no tiene sentido». Eitan-Chan Wan cruzó los dedos y le dijo con calma a Shen Teru. «Yo yo yo, es cierto. Pequeño dios Teru, también has estado en el mismo barco que nosotros. Conoces la habilidad de la fruta barrera de Cicada Maru y es indestructible». Dijo la vieja bruja Eitan-Mu-Chan con una sonrisa astuta. «Ja, ja 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 ja, sí, Kamitarro Usama, si el problema pudiera resolverse con violencia enojada, Oden me habría atacado hace mucho tiempo. Ja ja ja». Cuando la serpiente de carbón negro vio que estaba a salvo, inmediatamente dejó de tener miedo, se rió y dijo. «Hablemos, podemos hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Como cuando Oden regresó hace tres años y se volvió diez veces más fuerte e invencible, habla conmigo». «¿El invencible Oden? ¿Este tipo? Al verlos hablar con orgullo consigo mismos, la expresión en el rostro de Kanzaki no se inmuta, señala a Kozuki Oden a sus pies y dice con calma. Frente, por supuesto, en mi opinión ahora, eres el único que puede derrotar a Oden en tan poco tiempo». La serpiente de carbón negro quedó atónita por un momento y luego se echó a reír. Kogami Teru, fue Kaido quien nos pidió que lo ayudáramos a atacar la isla Sasini. Estaba decidido a conquistar a las especies de bestias fantasmas, así que nos vimos obligados a hacerlo. La anciana Aitan Mu-chan dijo «Esto lo sé». Shen Zhao asintió levemente, y luego un aura asesina aterradora brotó repentinamente de su cuerpo, que instantáneamente cambió las expresiones de Aitan y las otras tres personas. Escuchar a Shen Zhao decir de repente con una voz tan fría como el infierno, como si estuviera descendiendo del infierno. «Nunca, nunca, no debes permitir que envenenen a Gion. ¿Crees que hay margen de maniobra en este asunto? Muere. Ja ja ja, es inútil, no te lastimarán pase lo que pase. Karma». La serpiente de carbón negro se enojó cuando vio a Shen Teru. Aunque estaba un poco asustado, miró la barrera exterior e inmediatamente se echó a reír. Sin embargo, su risa fue repentinamente detenida por algo. «Tutú, ¿cómo puede ser?» Aitan Mu-chan y Aitan Chan Maru volvieron la cabeza en estado de shock. Shen Zhao había aparecido en la barrera en algún momento. En ese momento, agarró la serpiente Aitan por el cuello y la levantó. «Si quiero destruir tu clan Aitan, ¿no consideraré la habilidad de la barrera de la fruta? Aquellos que se atrevan a lastimarme, nadie podrá salvarlos hoy». Camisao sostenía la serpiente de carbón negro con una mano. La enorme fuerza hizo que la cara de la serpiente de carbón negro se pusiera roja y no pudo evitar decir «jeje» el sonido de «foto divina». «Fuera de aquí». En ese momento, una voz enojada vino desde afuera, y Kamikaze supo de inmediato que Kaido se había apresurado a regresar. «Pies de cuchillo». Shen Zhao no dudó. Pasó una luna llena. A la anciana Aitan Mu-chan se le cayó la cabeza. Todavía tenía una expresión increíble en su rostro antes de morir. «Jeje» tilde tilde u tilde tilde. Al mismo tiempo, extendió su mano para apretar la mano de la serpiente de carbón negro y ejerció una fuerza fuerte. Este cobarde con el fruto de la especie de bestia fantasma Yamata Nooroji murió directamente en manos de Kamiteru sin siquiera resistirse. «Hermana hermana». Aitan Chan-wan finalmente abrió mucho los ojos y exclamó con una expresión triste en su rostro. «Ve a hacerle compañía a tu hermana. Hemos estado juntas toda la vida, así que no dejes que se sienta sola». La luz divina brilló directamente detrás de Aitan Chan-Maru y, a la velocidad del rayo, extendió su mano como una serpiente venenosa y apuñaló su mano blanca en la espalda de Aitan Chan-Maru. «Bien». Shen Zhao tiró de él suavemente, y Shen Zhao sacó un corazón envejecido y palpitante y lo sostuvo en su mano. En este punto, el clan Aitan ya no existe y la barrera que cubría el exterior también desapareció en un instante. «Auge». Las enormes garras del dragón atravesaron directamente el castillo. Los ojos de dragón cobrizos en forma de campana de Kaido miraron hacia adentro, sus pupilas de repente se encogieron y rugió con gran ira. «Foto divina. ¿Cómo te atreves? Parece que tú también quieres morir, Kaido». Kamikaze se dio la vuelta con calma, miró el ojo de dragón al que se acercaba Kaido, de repente brilló, apareció frente a los grandes ojos de dragón de Kaido y lo cortó con una sola patada de su espada sin dudarlo. «Ay». En un instante, la sangre salpicó por todas partes, apareció una larga herida en la cara del dragón de Kaido y una gran cantidad de sangre brotó del ojo del dragón destruido de Kaido. «Realmente desafías mis límites una y otra vez, Kaido». Justo cuando Kaido estaba luchando violentamente y todo el cuerpo del dragón rodaba en el aire, la luz divina brilló de nuevo, apareció en la cabeza de Kaido y la golpeó con fuerza. «Auge». Kaido quedó inmediatamente inconsciente y todo su enorme cuerpo cayó locamente hacia abajo. «Corre rápido, hay una guerra. ¡Ay Dios mío! Peligro». El enorme cuerpo de Kaido cayó y destrozó una casa directamente, haciendo un gran agujero en el suelo. Por un momento, Anazi no supo cuántas personas había, no sabían lo que estaba pasando y Kaido los aplastó en pedazos. Los gritos seguían sonando. «Hemos pasado juntos por la misma época. Incluso si es una relación competitiva, no quiero matarte. Tu existencia es un buen recuerdo para mí». La luz divina volvió a brillar, apareciendo a siete pulgadas del cuerpo de Kaido. Con una patada acilada con un cuchillo, abrió todas las escamas y la carne de la espalda de Kaido, revelando la carne de dragón rojo brillante. «Pero desafías mi paciencia una y otra vez. ¿No quieres morir? Te ayudaré hoy». Kamiteru corrió directamente hacia la enorme herida de Kaido y de repente insertó sus manos en la carne y la sangre de Kaido. ¡Ay! Kaido dejó escapar un gran grito de dolor, pero entonces, su cuerpo de dragón de repente tembló y dejó de rodar. ¡Ah! Entonces, un grito que sonó como si viniera del alma salió de la garganta de Kaido y resonó en todo el mundo. Todo el cielo se llenó de relámpagos y truenos, y todo el país de Wanoa escuchó el grito de Kaido. ¡Uh! La luz divina salió de la carne y la sangre, sosteniendo una cosa blanca y extremadamente dura del grosor de una cuerda en su mano. Cuando la luz divina salió corriendo, el cuerpo del dragón de Kaido continuó temblando, los ojos del dragón se volvieron blancos y la boca del dragón se llenó de lágrimas. Estaba veando mucho. Este es el tendón del dragón, lo más importante en un dragón además de la columna vertebral del dragón. Kaido, realmente no quería matarte originalmente. Sosteniendo los suaves pero duros tendones del dragón blanco lechoso en las manos de Kamitaru, caminó paso a paso frente a Kaido. El cuerpo de Kamiteru está muy limpio. A pesar de que acaba de salir de la carne y la sangre de Kaido, no hay rastro de sangre en él. Este es el cuerpo de la gran serpiente que es invulnerable a todas las cosas. Dios, Dios, ¿quién es esta persona? ¿Él mató a Kaido? No hay duda de que Kaido no puede estar equivocado. Alguien puede matar a Kaido fácilmente. No muy lejos, la gente del país de Wano se sorprendió al ver a Kamitao caminar paso a paso frente a la cabeza de dragón de Kaido, murmurando con incredulidad. El cuerpo de dragón de Kaido originalmente representaba el mal absoluto y el poder invencible. Estar allí inmóvil en ese momento era completamente inaceptable para ellos. Pero lo que siguió fue un estallido de éxtasis. El malvado Kaido, que envolvió a todo el país de Wano con terror y amenazas, había caído, y parecían verlo el brillante futuro del país de Wano. Oh! El ojo de dragón restante de Kaido se volvió blanco y su cuerpo no podía moverse en absoluto. Sólo pudo emitir un rugido desde su garganta, y luego el enorme cuerpo del dragón desapareció lentamente, adoptó una postura humanoide y cayó al suelo. Maldita sea, bastardo. Kaido frunció los labios, pero aún así no dijo una palabra suave. Su vida iba pasando lentamente y estaba a punto de morir. Matarte será realmente muy problemático, pero es una lástima que no sobrevivas. Kamiteru también sintió que la fuerza vital en el cuerpo de Kaido desaparecía constantemente y suspiró. En ese momento, la ira de Kamiteru también se había disipado. Observar a este hombre que a menudo peleaba con él, desde la pelea en el barco de Rox cuando era joven hasta ahora. Las dos personas que se han convertido en señores supremos han cooperado y chocado muchas veces. Todos estos son recuerdos preciosos de la luz de Dios en este mundo. Me temo que Barba Blanca y Big Mom estarán muy celosos de mí ahora. Y tu territorio también es un dolor de cabeza. Shen Zhao pensó un poco irritado. Pero el país de Wano se extinguirá en dos años, ¿verdad? Pero Momonosuke será asesinado hoy. Kamiteru pensó en esto, miró a Kaido que yacía en el suelo y tenía dificultad para respirar, e inmediatamente saltó en el aire y aceleró en el aire en un instante. También hay un castillo ubicado en País de Wano, Hiuli y Castillo de Oden. Es el castillo de Kozuki Oden. Kuriera originalmente una zona sin ley en Wano, un lugar donde incluso el padre de Kozuki Oden, Kozuki Sukiyaki, el general, se rindió. Pero en ese momento, el joven Kozuki Oden unificó Kuri y lo conquistó. El jefe allí, Shuten Maru, transformó a Hiuli y lo convirtió en un paraíso paradisíaco. En ese momento, en el castillo, había un agujero del tamaño de un cuenco en su cintura y resultó gravemente herido. El pescador Kawamatsu con un sombrero de bambú sostenía un. La niña le dijo ansiosamente a Wangyue. Señora, apúrate y corre conmigo. Puede que Lord Oden no esté muerto. Lo acabas de ver. Incluso Kaido cayó en la ciudad de las flores. Será demasiado tarde. Fue precisamente porque lo vi que usé mi poder para enviar a Kinemon, a los demás y a Momonosuke juntos. Y mi viaje llegó a su fin. Encontré a Oden. El tono de Kozuki era errático y su mente recordó la conversación que tuvo un día con Kozuki Oden. Hace tres años, después de que Oden regresara de la última tierra, ¿qué? ¿Así, viniste aquí hace ochocientos años? ¡Qué increíble! ¿Estás aquí para buscar algo? Dijo Kozuki Oden con una sonrisa. Estoy aquí para el día en que el mundo cambie para siempre. Tiempo de luz y luna. Entonces puedes retroceder otros veinticinco años. De esa manera podrás ver lo que quieras, jajajaja. Bueno. Kozuki Oden se rió, pero Kozuki inmediatamente se tapó la boca. No tienes permitido comer esta noche, Oden. Wangyue se apretó los dientes y dijo. Bueno. Kozuki Oden quedó atónito, sin saber por qué, pero no lo refutó. Porque dijiste algo escandaloso, te encontré. No quiero ver nada más. Dijo Wangyue enojado, y luego preguntó de manera extraña. ¿Cómo sabes que ese tiempo será dentro de veinticinco años? Ah, escuche esto. Roger y yo lo escuchamos cuando pasamos por la isla Fishman este año. Kozuki Oden sonrió al recordar lo que escuchó en ese momento. Nacerá pronto. ¡Qué emoción! Sí, nacerá pronto, nuestro rey. También nació en otra zona marítima lejana. El día que los dos reyes se reencuentran, las ballenas están muy contentas. Hemos estado esperando durante mucho tiempo. Solo espera, definitivamente funcionará esta vez, definitivamente tendrá éxito. Le tomará diez años nacer y otros quince años crecer. Isla Giohin Charlie, ¿cuándo nació la princesa Sirena? Pendejo Roger, ¿por qué lo preguntas? ¿Será que a ti también te interesan las llamadas armas? Realmente cometí un error. Rey Neptuno, Capitán Roger, todavía quedan diez años. Dentro de diez años será el momento en que nazca la princesa Giohin. Neptune, lo que nuestro capitán quiere es dejar al mundo a estos tipos definidos como armas como un enorme tesoro. Wow jajaja, no te preocupes ahora, no vendremos a arrebatarte a tu hija peluda que nacerá dentro de diez años. Maldita sea, ella no puede ser peluda. Por cierto, ni siquiera tengo pareja todavía. Pero, si no se va, señora, ¿cómo puedo explicárselo al Oden? Además, Shutenmaru y Denjiro han ido a la capital de las flores para rescatar a Oden-sama. Eson apretó los dientes con lágrimas corriendo por su rostro. No te preocupes, Oden te entenderá, y si cae en manos de Kamitaru esta vez, Oden estará en problemas. Ese Kamiteru, la primera y única vez que lo vi, sentí que tenía una inexplicable aversión por Oden. Y a mí. Esto no fue un rencor personal, sino una aversión inexplicable. Kawamura, toma a Iyori y salta al río para escapar. Si no te vas, será demasiado tarde. Wangyue-shi dijo «Es demasiado tarde». En este momento, Shen Zhao apareció repentinamente entre Kozuki Toki y Kawasong sin previo aviso, sorprendiéndolos a los dos, y luego sus caras cambiaron drásticamente al mismo tiempo. «Tú, tú, tú, ¿podría ser que Kaido fuera derrotado tan rápido?» Eson abrazó fuertemente a la niña y dijo con incredulidad. La niña en brazos de Eson miró a Shen Zhao con horror, mientras Wangyue apretó los dientes, sacudió la cabeza y suspiró. «¡Ah, Kaido fue asesinado por mí! Este es su tendón de dragón. Parece ser bastante útil». Shen Zhao levantó el tendón del dragón blanco lechoso que tenía en la mano. Con algo tan bueno, por supuesto que Shen Zhao se lo quedaría para ver si podía usarse para forjar algo. Y lo que Shen Zhao sostenía en su otra mano realmente hizo que Esao. Lo que aterroriza a Kozuki Toki y a la niña en sus brazos es la cabeza de Kozuki Oden. «¡Oh, señor Oden!» Kawamatsu gritó y la pequeña Iyori en sus brazos comenzó a llorar fuerte. Solo Kozuki apretó los dientes e intentó con todas sus fuerzas no dejar que las lágrimas fluyeran, y solo miró a Shen Zhao en silencio, con los ojos en los ojos. «En realidad no hay odio, Kozuki Toki, ¿verdad? ¿Dónde está la semilla maligna de Oden? Entrégame es mocoso llamado Momonosuke y podré dejarte ir». Dijo Kamitaru mientras miraba a Kozuki con indiferencia. De hecho, lo que más teme Kamitaru es que Kozuki ya haya despedido a Momonosuke. Si este es el caso, es posible que tenga que esperar otros 23 años para matar a Momonosuke. «¿Pensaste que te lo diríamos?» Kappa Flow barra inversa. Eson bajó suavemente a la niña, sacó el cuchillo, lo sostuvo detrás de su espalda y de repente cortó a Shen Zhao. «¡Uh!» En la mirada sorprendida e impotente de Eson, Shen Zhao extendió suavemente la mano y agarró el cuchillo de Eson. El poderoso corte solo dejó una marca blanca en la mano de Shen Zhao. «Los subordinados leales no saben qué tiene de bueno la basura como Kozuki Oden. Abandonó el país de Wano, ¿no?» Shen Zhao pellizcó la espada de Eson y la empujó suavemente. La hoja cortó fácilmente la garganta de Eson. Ante la mirada asustada de la niña, Eson cayó pesadamente al suelo sin emitir ningún sonido. «¿Cómo no quieres decirlo, entonces le preguntaré a tu hija?» No sé cuándo, Shen Zhao ya estaba detrás de la niña. El enorme peligro hizo que las pupilas de la pequeña se dilataran y todo su cuerpo temblara. Shen Zhao levantó a Iyori, se acercó y preguntó fríamente. «¿Dónde está tu hermano? ¿A dónde fuiste?» Shen Zhao, las personas que han alcanzado tu nivel todavía se preocupan por nosotros, los huérfanos y las madres viudas. «¿Por qué nos odías tanto a Oden y a mí?» Wang Yuishi miró a su hija que lloraba de miedo en las manos de Shen Zhao, apretó los dientes y preguntó. «No los odio a ustedes dos, odio el país Wano. Todo su país Wano está dentro de mi rango de odio. Después de un tiempo, vendré y destruiré el país Wano y convertiré completamente el país Wano en ruinas». Dijo Shen Zhao a la ligera. «¿Qué cruel, cuál es la razón por la que tratas a Wano Country así?» Wano Country siempre ha estado cerrado al mundo exterior y no debería tener nada que ver contigo. Dijo Wang Yuishi en estado de shock. «¿Necesitas una razón?» En este mar, vi que Wano no estaba contento y tenía la capacidad de destruirlo, así que decidí hacer esto. «¿Realmente necesito una razón?» Shen Zhao continuó eufemismo. «¿También estuviste en el barco de Barbablanca y Roger?» Roger también destruyó varios países. Los hijos de Barbablanca incluso mataron a dos países hasta el punto de no dejar a nadie con vida, ¿verdad? Soy un pirata, un pirata extremadamente poderoso. ¿Es de extrañar que haya sido destruido? Afortunadamente, habéis visto el mundo. Dragones celestiales, ¿no habéis visto lo que está haciendo el gobierno mundial?» Shen Zhao dijo al final con una mirada de desdén. «Pero el mundo no era así antes. El mundo no debería ser así». Wang Yuishi dijo en voz alta. «No me digas si tienes estas cosas o no. No sé cómo era antes y no quiero saberlo. Si no puedes soportarlo, simplemente resiste. Mientras puedas. Si eres lo suficientemente fuerte, ¿no me matarías?» Shen Zhao parecía muy indiferente, dejando a Wang Yuishi allí aturdido, sin saber qué decir. «Parece que no puedo matar a tus hijos hoy. Los enviaste lejos, ¿verdad?» «Sé de lo que eres capaz». Shen Zhao preguntó de repente. «¿Sabes?» «Sí, los despedí. Estás destinado a no poder destruir la sangre de la familia Kozuki». Wang Yuishi volvió a sus sentidos y dijo «No estés tan seguro, tu familia Wang Yu está destinada a ser completamente destruida en mis manos. Diez años, veinte años, treinta años, solo esperaré». Shen Zhao dijo esto, abrazó a Wang Yuwei contra su pecho y dijo «Me llevaré a tu hija. En cuanto a ti, para que no causes más problemas con tu poder, muere». Después de que Shen Zhao terminó de hablar, se elevó directamente hacia el cielo, se estrelló contra la cima del castillo y se detuvo en lo alto del aire. Partículas negras. Kamikaze sostuvo a Iyori en una mano y agitó su mano suavemente. Una partícula negra se disparó hacia el castillo de abajo al instante. En un estallido de ruido sordo, el castillo de Oden instantáneamente colapsó y se hizo ángicos. Todo el jibri también se vio afectado por las partículas negras. Temblando bajo el bombardeo «No llores. Te mataré si vuelves a llorar». Después de hacer todo esto, Kamitao miró a Mitsutsuki Iyori, quien lloraba en sus brazos, y gritó con ojos fríos. Esta vez, Iyori quedó atónita. Miró a Kamitao sin comprender, con los ojos llenos de miedo. Me mordí el labio y realmente no me atrevía a llorar más. Pero las lágrimas aún brotaron silenciosamente. «A partir de hoy, tu nombre será Xiaozi. Si eres lo suficientemente obediente y trabajas duro para mí, no mataré a tu hermano cuando lo encuentre en el futuro». Kamitaru dijo con calma, lo que sorprendió a Kozuki Iyori, no, Xiaozi. Por supuesto, Kamitaru le estaba mintiendo a Xiaozi. ¿Cómo pudo Kamitaru no matar a Momonosuke solo por una niña? De hecho, Momo está bien si despiden a Nosuke, para que después de más de 20 años, Kamitsu realmente pueda hacerles sentir lo que es la desesperación. No creas que habrá una posibilidad después de más de 20 años. Lo que recibirá a Momonosuke y a los demás será sólo una desesperación infinita. 23 años después, 5 personas del país huano original. Kuri, Momonosuke, Kinemon, Kikunosei, Kanjuro y Raizo aparecieron repentinamente de la nada y cayeron del cielo. Estamos a salvo, apúrate y busca a Denjiro y su Tenmaru en secreto. Necesitamos comprender la situación de los últimos 23 años. Raizo, ve a Zuowu. Inuarashi y Inekobi pertuvieron una pelea. Si algo inesperado le sucediera a Oden-sama, definitivamente regresarían a Zuowu y nos esperarían. Kinemon ordenó inmediatamente después de levantarse del suelo. ¿Este es ese este el país de Huano? ¿Qué pasa con Giuri? ¿Qué pasa con la ciudad de las flores? ¿Qué pasa con las montañas? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está este lugar? ¿A dónde diablos hemos venido? Ante las órdenes de Kinemon, Kikunosei, Kaljuro y Raizo no mostraron reacción, e incluso Momonosuke miró fijamente a lo lejos con una mirada apagada en su rostro. Visto desde aquí, todo el país de Huano ha sido conectado y ya no está dividido en seis regiones debido a los ríos. Este lugar se ha convertido en un terreno llano. Era como si el país Huano, que se encontraba en lo alto del mar, hubiera sido completamente afeitado por una afilada espada celestial. Este lugar se había convertido completamente en una llanura. Las montañas desaparecieron, los ríos desaparecieron, las cascadas desaparecieron e incluso Soejima o Nigashima está conectada con el país de Huano. Pero lo que no ha cambiado son las imponentes fábricas de armas que emiten humo negro en el país de Huano. Por supuesto, esta es la escena 23 años después, y todo es historia para otro día. El tiempo regresa al presente, justo después de que Shen Zhao se fuera con Xiaozi, un enorme teranodón descendió repentinamente sobre la capital de las flores, se abalanzó, agarró el cuerpo de Kaido, batió sus alas y se fue volando. Isla fantasma jefe, este es el número de teléfono de la otra parte. Aunque los médicos le han permitido hablar de mala gana, todavía no pueden salvarlo. Realmente está a punto de morir. Incluso si es tan terco como usted, sólo puede aguantar un tiempo. Unos días como máximo. Hin entregó un misterioso error telefónico. Soy Kaido. Kaido estaba acostado en una cama, su rostro estaba pálido e hizo todo lo posible por decir con voz débil. Kaido, eres tú. Me alegra saber que me llamas. ¿Cómo estás recientemente? Estoy muy ocupado aquí. Vino una voz del error del teléfono. Estoy muriendo. Kaido dijo. ¿Morir? ¿Morirás? ¿Cómo lo hiciste? Parece que finalmente has encontrado la manera. Felicitaciones. La voz estaba un poco confundida al principio, pero luego inmediatamente la felicitó. Pero no quiero morir todavía. ¿Cómo puede ser eso? Entonces ¿por qué siempre te suicidas? Dije que no quiero morir. Kaido parecía haber sido pinchado en un lugar doloroso y su rostro se volvió aún más feo. Está bien, está bien, entonces, ¿en qué te lastimaste exactamente? ¿Cuánto tiempo queda? La otra parte pregunto. Me transformé en un dragón azul y la luz divina arrancó los tendones del dragón. Afortunadamente, entré en una etapa más profunda de despertar este año, pero sólo puedo durar cuatro o cinco días. Dijo Kaido mientras soportaba la incomparable debilidad y el dolor interminable que penetraba en su alma. ¿Calambres? Dios mío, ¿se llevó a Longjin? Déjame estudiarlo. ¿Xen Zhao, ese dios del sol? Recuerdo que estaba en la base B3 en ese entonces, ¿verdad? La otra parte parecía un poco emocionada. Bastardo, debes salvarme, me debes esto. Kaido apretó los dientes y dijo. Está bien, está bien, no te preocupes, ven al continente Tierra Roja, te sacaré un poco de sangre y luego criaré un nuevo tendón del dragón para ti. Espero poder recordar tus datos básicos originales. Dijo la otra parte nerviosamente. Quiero ser más fuerte. Dijo Kaido con voz profunda. Ups, vienes aquí primero, y en el peor de los casos se me ocurre una manera de combinar perfectamente el factor sanguíneo de la fruta del diablo en tu cuerpo contigo. Con la situación actual, si estuviera en tu cuerpo, es realmente posible. Para hacerlo. De todos modos, hablemos de ello cuando llegues aquí. Después de que la otra persona terminó de hablar, colgó el teléfono. Jefe, él es quien preguntó con mucha curiosidad. Por el tono de la persona de enfrente, parece que esto no es un gran problema. Ese es el tipo odioso que me convirtió en esto. Saca la tarjeta de vida de mi caja del tesoro y llévame al continente Tierra Roja. Kaido estaba extremadamente débil. Después de terminar de hablar, cerró lentamente los ojos. Su cuerpo se contraía de vez en cuando, luciendo extremadamente miserable. Al mismo tiempo, isla de las bestias feroces. El va fuego. Un enorme corte hizo directamente un largo hoyo en el suelo y cortó hacia adelante a lo largo del suelo. Auge. Una tenue figura azul apareció instantáneamente frente al corte y de repente lo golpeó. El suelo se hizo anicos instantáneamente y toda la isla de las bestias feroces temblaba locamente. Auge. Al final, la energía se extendió y Barred retrocedió unos pasos, riendo como loco y diciendo. Ja 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 ja, eres tan poderosa, anciana, tu cuerpo es realmente poderoso, ya sea fuerza o dureza, es algo que la gente común no puede lograr en toda una vida de cultivo. Ja, este puede ser el poder que Dios quiere que alcance mi gran ideal y establezca un reino eterno. Bien, 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 bien. La tía se rió ferozmente, luego se volvió hacia la barba blanca a su lado y dijo. Oye, Neugate, te estoy ayudando a salvar a tus hijos. Si no haces nada, me iré. Cula la la la, estos pequeños son bastante duros, pero yo tengo barba blanca. Corta en el aire. Barba blanca se rió salvajemente cuando vio esto. De repente dio un paso adelante, levantó su espada con ambas manos, la energía blanca que contenía se condensó y cortó salvajemente frente a él. Gravedad electromagnética Conejo corre. Frente al ataque extremadamente poderoso de barba blanca, Gion instantáneamente desenvainó su espada y la esquivó. Una fuerza electromagnética oscura se condensó en la espada y la gravedad circundante comenzó a distorsionarse locamente. Tuvo que resistir de frente el ataque de barba blanca. Gion, no lo fuerces. El poderoso poder de barba blanca para sacudir frutas llegó instantáneamente y la tierra entera se partió, dejando una expresión de horror en el rostro de Gion al frente. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento atravesó a Gion y lo envolvió instantáneamente. Escapando por poco del ataque de barba blanca en el último momento. Llamar. Después de que el fuerte viento se disitó, Gion le sonrió levemente a Kaji con una mirada asustada en su rostro y dijo. Gracias, estoy tratando de ser valiente. La fruta del diablo de esta persona es conocida como la fruta del diablo más fuerte. Barret, ¿no sería bueno dejar ir a sus hijos? Caer observó cómo el ataque de barba blanca continuaba extendiéndose, y toda la isla de las bestias quedó casi completamente destrozada por este ataque. No pudo evitar girar la cabeza y le gritó a Barret. En ese momento, barba blanca tenía 52 años y estaba en la flor de la vida. En la flor de la vida, es extremadamente poderoso y nadie se atreve a ignorar su ventaja. Jeje, no es fácil luchar contra hombres fuertes de su nivel. Si retrocedo así, seré infeliz. Barret se rió entre dientes. Es mejor no causar problemas, al menos hasta que Kamikaru regrese, simplemente haz lo que dice Kamikaru. Gion dijo. Si ustedes dos no pelean, no me detengan. No se preocupen, no pasará nada grande. Lo peor es que esta isla bestia desaparecerá. De todos modos, ahora está a punto de desmoronarse. Barret siguió su propio camino e ignoró la persuasión de Kaji y Gion. Esto no quiere decir que Barret simplemente desdene a Kaji y Gion, pero el personaje de Barret es así. Cuando conozca a un maestro, deberá tener una buena pelea. Barret, Kaji y Gion están conectados por sangre, como si fueran parientes reales. Los tratarán como miembros de la familia desde el fondo de su corazón, los cuidarán y protegerán. Pero aunque vivan juntos en una familia, cada uno tiene su propia personalidad, preferencias, etc. Todas estas son cosas normales. Ya es suficiente, Barret, deja ir a los piratas de Barba Blanca, esto es lo que le prometí antes. Justo cuando Barba Blanca y Big Mom del otro lado estaban completamente impacientes y Barret estaba listo para pelear, Shen Zhao finalmente llegó sosteniendo a Xiao Xi en el aire y le dijo directamente a Barret. Oye, parece que la pelea no puede realizarse. ¡Qué lástima! Esta es una oportunidad única. Barret quedó atónito por un momento, luego sonrió y volvió a su estado de alerta. Kamiteru, según el momento de tu regreso, tú y Kaido se conocieron, ¿verdad? ¿No hubo pelea? La tía entrecerró los ojos y miró a Shen Zhao, con los ojos llenos de confusión. Aquí, la tarjeta de vida de Kaido. Kamiteru sacó con calma la tarjeta de vida de Kaido que casi estaba quemada del bolsillo de su trasero. En un instante, los rostros de Barba Blanca y Big Mom se congelaron. ¿Esto es se está muriendo? Barba Blanca frunció el ceño. Originalmente quería preguntarle a Kamiteru directamente sobre sus hijos. No le importaba la pelea entre Kamiteru y Kaido. Pero ahora es diferente. El estado de la tarjeta de vida muestra que Kaido está a punto de morir. Por supuesto, le arranqué todos los tendones, no sé cómo sobrevive. Shen Zhao parecía muy tranquilo, pero lo que dijo hizo que las expresiones de Barba Blanca y tía se oscurecieran. El mocoso al que no le importa la situación general finalmente se calmó. ¿Vamos a reorganizar nuestra esfera de influencia para el territorio de Kaido? Dijo la tía con ferocidad y, al mismo tiempo, miró a Shen Zhao con ojos extremadamente temerosos. Kaido solo ha estado fuera por mucho tiempo. Parece que la fuerza de tu chico ha alcanzado un nivel muy aterrador. ¿Puede amenazar nuestras vidas? Dijo Barba Blanca en voz baja con una expresión solemne. Si Kaido no me hubiera intimidado demasiado, no habría querido hacer esto. El nuevo mundo es tan grande y estoy feliz de compartirlo contigo. Después de todo, ninguno de nosotros tiene la capacidad de comer solo. Shen Zhao dijo esto y miró a Barba Blanca y a la tía. No sé qué nos pasará debido al territorio de Kaido, pero ustedes dos, no sean como Kaido que piensa que soy fácil de intimidar. Si algo así vuelve a pasar, me volveré loco. ¿Y realmente puedes soportar mi locura? Shen Zhao dijo palabras amenazadoras con una expresión tranquila y la escena quedó muy silenciosa por un tiempo. Cula la la la, sigo diciendo lo mismo, nada puede asustarme. Tu chico es demasiado arrogante. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, Barba Blanca de repente se rió a carcajadas. Terminemos con este asunto esta vez. Me llevaré a mis hijos de vuelta. Deberíamos poder decidir el ganador la próxima vez que nos encontremos. Bien, 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 bien. La tía también se rió, Obviamente, aunque Shen Zhao les da miedo, ambos son maestros sin ley y Shen Zhao no puede asustarlos. Barret, libera a los piratas de Barba Blanca. Yo despediré a los invitados y tú regresarás y harás tus negocios. Ven a la Isla Corona en tres meses para celebrar un banquete. Después de que Kamitaru terminó de hablar, caminó directamente hacia Gion y le tendió la mano mientras su rostro estaba rojo. Vamos, vámonos a casa. Shen Zhao abrazó a Xiao Zi y dijo en voz baja. ¡Hum! Gion asintió levemente, tomó la mano de Kamitaru y luego los dos despegaron al mismo tiempo, volando hacia la Isla Corona. ¿Es esta mujer la que capturó Kaido? Eso es, culalalala. Barba Blanca vio a Kamitaru y Gion alejarse, y finalmente entendió por qué Kamitaru estaba tan loco esta vez, e incluso ignoró la situación y mató a Kaido. ¿Kaido realmente morirá? ¿O podrá sobrevivir? Bueno, 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 solo espera y verás, tal vez Gion también pueda llevar el estandarte. La tía también sonrió y dijo. ¿Brasas? Todavía está lejos. Barba Blanca murmuró con una expresión errática y al mismo tiempo pensó en el cuchillo con mango negro sostenido con fuerza en las manos de la niña Shenzhou que acababa de ver. No hay duda de que esa es la Emma de Oden. ¿Esa niña es realmente Yori? ¿Oden, realmente valió la pena seguir a Roger hasta allí? El corazón de Barba Blanca es muy complicado. Por supuesto, con los ojos de Barba Blanca, ya ha visto algo. Incluso supuso que Oden pudo haber muerto en manos de Kamitaru. Pero ¿qué puede hacer? Todo esto fue elección del propio Oden. Después de eso, Barba Blanca se llevó a sus hijos mientras Kaer y Barret observaban, y Big Mom también regresó a Keikisland con Tundercloud Zeus. El asunto parecía haber llegado a su fin. Cuartel General Naval es una lástima que estos tipos hayan peleado de manera casual. Parece que no tenemos ninguna posibilidad. Crane suspiró. No necesariamente, solo están ganando tiempo para su propio desarrollo. Concluyó que tendrán una gran guerra, pero es difícil decir si pueden ganar o perder. Estados en guerra dijeron. Pase lo que pase, deje que la gente me vigile de cerca. Después de que termine una última cosa aquí, asumiré el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para entonces, almirante de la Armada, período de los estados combatientes, ya tengo ya que recomendé a los superiores. Después de que Kong sacudiera la cabeza, miró a los estados en guerra. Guau, guau, estados en guerra, felicidades, recuerda invitarme, solo dame un bote de Semmei. Garp inmediatamente se rió y dijo. Pero si esto sucede, nuestra Armada no tendrá generales por el momento. Dijo preocupado. Dejemos que Sakaski y los demás acumulen hazañas militares lo antes posible. Esta vez han hecho un buen trabajo pacificando los cuatro mares. Que sean ascendidos a Teniente General primero. Todavía me quedan algunos años para llegar aquí. Reduciré la velocidad. Reducir la velocidad para resolver ese asunto. Canción dijo Oara. Garp susurró algunas palabras y luego guardó silencio. Por el bien de la estabilidad del mundo, Garp, debes ser consciente de la amenaza que representa el grupo de eruditos de Oara, y ya han comenzado a hacerlo. Sora miró a Garp. Ah, el mar en calma es tan aburrido. Quiero volver a mi ciudad natal para descansar un rato. Garp decidió regresar y ver a Ace. Ahora que Ace acaba de nacer, Garp trasladó en secreto al bebé Ace al Windmillaray el mes pasado y se lo entregó a Dadam para que lo criara. Incluso si no tenemos un general por el momento, no importa. Desde que nos retiramos del nuevo mundo en los últimos años, tenemos suficientes tropas en los cuatro mares y la primera mitad del gran mundo. Ruta. Dejemos que Sakaski y los demás perfeccionen unos años más. Camino de los estados combatientes. Puedes manejar estas cosas y te las dejaré poco a poco. Por desgracia, de ahora en adelante, tendrás que preocuparte por estas cosas problemáticas de Dai. Espero que no envejezcas demasiado rápido debido a estas cosas. Sora suspiró mientras hablaba. Realmente sentía que estaba demasiado preocupado por la marina. Después de ser ascendido a Mariscal en jefe del ejército del gobierno mundial, es posible que ahora no se preocupe por eso. Dos meses después, no lo esperaba, realmente no lo esperaba Kaido, realmente sobreviviste. En el lujoso dormitorio del castillo, Shen Zhao estaba acostado en la cama, sosteniendo un periódico y admirando. ¿Estás diciendo que Kaido no está muerto? Al lado de Kamitaru, Gion, que acababa de despertar, escuchó las palabras de Kamitaru e inmediatamente puso su cabeza en los brazos de Kamitaru para leer el periódico. Hace un día, Kaido y Barba Blanca tuvieron una guerra en la línea fronteriza de su territorio. Después de una feroz batalla durante la mayor parte del día, los hombres llamaron a sus tropas y se retiraron. Fue cuando Kamitaru vio este informe que se sorprendió al descubrir que Kaido de alguna manera sobrevivió y se había recuperado. Esto era algo que Kamitaru no podía entender. Pero este mundo ha existido durante tantos años y Kamitaru ya no piensa en estas cosas. En este mundo nada de lo que sucede es sorprendente. Quizás Kaido conoció a un usuario especial de la fruta del diablo que lo curó. Tal vez. Y justo ahora, cuando sabía que Kaido todavía estaba vivo, Kamitaru sintió un poco de alegría en su corazón y al mismo tiempo exhaló un suspiro de alivio. Al menos si Kaido está vivo, la situación en el nuevo mundo puede mejorar lentamente con algunas pequeñas fricciones. Estabilizar. Esta estabilidad durará unos años, hasta que el rápido desarrollo de los cuatro pueblos Shen Zhao comience a disminuir, la fricción en la frontera comience a intensificarse y cierta persona comience a ser incapaz de soportarlo. Entonces, para entonces, la guerra habrá estallado por completo. En cuanto a Kamitaru y Gion, después de llegar a la isla Corona hace dos meses, un hombre y una mujer se enamoraron perdidamente y finalmente se convirtieron en uno hace un mes. Y en el tercer día de la batalla entre Kaido y Barba Blanca, vuelve a llegar una noticia impactante del mundo. Oara, el famoso sitio arqueológico mundial en el Mar del Oeste, un paraíso para los aluguitos, tiene la mayor colección de libros y la mayor cantidad de eruditos del mundo, y ha sido definida como la isla del diablo por el gobierno mundial debido a su intento de resucitar armas antiguas. Para destruir el mundo. La aterradora orden de matar demonios se lanzó de nuevo. Veinte buques de guerra de primer nivel convirtieron al Oara en un trozo de tierra quemada y el árbol gigante árbol omnisciente se derrumbó. Este lugar sagrado arqueológico dejó de existir. El huérfano de Oara, el último erudito en arqueología, la recompensa de Nico Robin alcanzó los 79 millones de bailes a la edad de 8 años, lo que atrajo los corazones de muchas personas. Después de otro mes, el mito inquebrantable de Impel Down City finalmente se rompió y el León Dorado fue encarcelado en Impel Down City durante dos años. Años más tarde, logró escapar de prisión y dejar atrás sus propios pies. El mundo cayó en un alboroto. Medio mes después, en el castillo dorado del gusano de seda en la isla Corona, Shen Zhao recibió calurosamente al León de Oro. Ja 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 ja, chico, te estás volviendo cada vez más popular ahora. La mitad del territorio que dejé atrás te lo has comido. No te menosprecié en ese entonces, ja 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 ja. El León Dorado se rió. La apariencia del León Dorado en este momento era completamente diferente de lo que Shen Zhao recordaba en ese entonces. El mismo cabello largo y dorado y salvaje, pero había un timón adicional en la cabeza, es decir, el volante del barco. Le cortaron ambos pies y les ataron dos espadas. Eran las dos famosas espadas del León de Oro, Sakuraji y Nuku. Ambos eran espadas famosas de los 21 grandes esgrimistas. No hay información disponible. Estas dos espadas pertenecen a las 21 espadas del Gran Cuchillo o algo así, pero creo que las dos famosas espadas del León Dorado no deberían ser diferentes, ¿verdad? Después de todo, eran tan poderosas en el pasado. Capitán Shiji, es demasiado halagador. Le agradezco que me haya cuidado en ese entonces. También me explicó la cuestión del color de las armas y la dominación. Siempre le he estado agradecido. Dijo Kamitaru con una sonrisa. Sentado al lado de Kamitaru estaba Gion. Shiaozi, que sólo tenía cuatro años, estaba junto a Gion, lista para servirle vino en cualquier momento. Shiaozi es ahora la criada personal de Gion. Kamitaru originalmente planeó. Casualmente envió a Shiaozi al castillo como sirviente. Sin embargo, Gion vio que Shiaozi se portaba bien y que a Kamitaru no parecía gustarle mucho, por lo que le pidió a Shiaozi que fuera su sirvienta personal. Shiaozi también trabajó muy duro. Ella sirvió a Gion. Aunque era joven, no tenía ninguna queja. Shiaozi siempre mantuvo las palabras de Kamitaru en su corazón. Si ella obedecía, Kamitaru no trataría con su hermano en el futuro. Ja ja ja, no existe un capitán, Rock se disolvió hace mucho tiempo. Si pudiera reunir una fuerza tan poderosa, definitivamente podría tener éxito. Parece que el capitán era demasiado arrogante en ese entonces. El león dorado tenía un cigarro en la boca y se volvió para mirar por la ventana. Pero después de ver su propio reflejo en la ventana, dijo exageradamente con una expresión de sorpresa en su rostro. Ah! Ahí viene un pollo. Luego se dio la vuelta y estiró las manos para hacer un gesto de sí. Frente Gion estaba atónita, no entendía lo que estaba pasando. Ese eres tú, Shiki. Sigues siendo el mismo de antes, un hombre muy mayor. La comisura de la boca de Shenzhou se torció y se quejó débilmente. El león dorado ha sido muy divertido antes y Shenzhou ya no se sorprende. Ja, esto es desgarrador, Shiao Shenzhou. A lo largo de los años, te has vuelto indiferente. Dime, esta vez encontraste a alguien con quien contactarme y usaste el método de contacto anterior de Rox. ¿Qué está pasando? El león dorado sonrió con indiferencia. Quiero que me hagas un favor, el mismo favor que le hiciste a Lingling. Shenzhou dijo seriamente. ¿Mudarme a la isla? Es fácil para mí, pero ¿qué me puedes dar? El león dorado exhaló tranquilamente una bocanada de humo y preguntó. Shiki, desde que salió tu personaje, significa que ya has pensado en lo que quieres hacer. Aunque no sé lo que quieres hacer, definitivamente me falta dinero y gente. Da la casualidad de que necesito dinero y gente ahora mismo. Puedes fijar un precio. Shenzhou dijo directamente. No tienes que preocuparte por el dinero y la gente. Soy un león dorado, así que estas cosas están disponibles. Dame tu isla de bestias feroces. Aunque puedo ir a buscarla yo mismo, soy demasiado vado para llevar a tus jóvenes. Cosas por nada. El león dorado sonrió. Jaja, el mayor es realmente mayor y es digno de ser llamado león. ¿Qué vas a hacer a continuación? ¿Quieres unirte a esta fiesta? Aún queda la mitad de tu territorio. Con tu fuerza, regresar será suficiente. Sea sin esfuerzo. Shenzhou preguntó con una pista. Jajajaja, no tengo intención de competir contigo por el territorio ahora. Voy a desaparecer por un tiempo y luego dejaré que el mundo y ustedes, las generaciones más jóvenes, vean el horror de los verdaderos piratas. Dijo el león dorado con voz profunda y una sonrisa. ¿Desaparecer? ¿Cielo? Entonces esperaré y veré. Shenzhou no preguntó más. Puede que te lleve un poco de espera, Kogamiteru. Sin embargo, tu apariencia no ha cambiado en absoluto. Parece que podrás presenciarlo con tus propios ojos cuando llegue el momento. Golden Lion miró a Shenzhou con atención y descubrió que Shenzhou era exactamente igual que antes, sin ningún cambio. Por cierto, ¿cómo quieres que se vea el grupo de islas? ¿Es lo mismo que Ling Ling? El león dorado preguntó de repente. Casi, aquí, aquí hay una imagen, sigue esto con la isla corona como centro. Mueve otras islas según su tamaño y posición para defender la isla corona. Shenzhou le arrojó un dibujo al león dorado. Lo que estaba dibujado era un dibujo de Bagua. Shenzhou lo dibujó según el recuerdo de su vida anterior. Esto fue lo que Shenzhou recordó de repente hace un mes. Según la disposición de la imagen de Bagua, no habrá diferencia entre el grupo taoísta y el grupo taoísta. La conexión, la defensa y el apoyo mejorarán enormemente. Por eso Shenzhou intentó por todos los medios encontrar el león de oro. Un patrón extraño, pero este arreglo parece ser de gran importancia. Sí, eres realmente prometedor. El león dorado miró el diagrama de Bagua en la imagen y no pudo evitar a sentir. El propio león de oro tiene una visión y una sabiduría estratégicas muy elevadas. Puede ver muchas cosas en esta imagen y no pudo evitar admirarla. Después de eso, Shenzhou y el león dorado. Los dos charlaron alegremente y siguieron bebiendo hasta que el león dorado se fue por la noche. A continuación, el león dorado pasó tres meses para llevar a cabo una reubicación a gran escala de todas las islas en el territorio sagrado de acuerdo con los requisitos del dios sagrado. Todo de acuerdo con la posición en el mapa de Bagua dada por Shenzhou, ocho islas bien defendidas se colocaron en la capa más externa en las ocho direcciones, y luego otras islas continuaron avanzando capa por capa, formando una isla que se llamó San Island Chime por generaciones posteriores. Grupo. Ocho meses después, es decir, un año después de que Camiteru y Barba Blanca se conocieran, comenzó oficialmente la reunión de cuadros de los piratas del dios Sol, repetidamente pospuesta. Ya estaban nuevamente ocupados debido al traslado a sus respectivas islas vigiladas. Los cuadros principales de los piratas del dios Sol llegaron a la isla Corona uno tras otro. En el enorme castillo dorado del gusano de Seda, Kamitasu se sentó en el trono del Sol. Bajo las manos izquierda y derecha de Kamitaru, había ocho tronos con núcleos de cristal solar que eran un círculo más pequeño que Kamitau. Pero aún quedan cuatro que están vacías. En cuatro de los tronos están Kaer, Tina, Barret y Stussy. Al mismo tiempo, debajo del frente de la fotografía divina, hay cuatro tronos de topacio. Pero sólo hay dos asientos ocupados, es decir, Texolo y Smootie, que ya mide tres metros de altura. Los otros dos todavía están vacíos. Estos tronos, junto con el trono solar de Shenzhou hecho de núcleos de cristal solar en todo el cuerpo, hacen que todo el castillo dorado del gusano de Seda esté iluminado de manera extremadamente brillante. Hay una atmósfera sagrada, majestuosa y solemne en todo el salón. Hion está sentado al lado de Kamitasu, sentado en el mismo trono que Kamitasu. Después de todo, el trono solar de Kamitasu es muy grande y las dos personas están sentadas una al lado de la otra, y todavía queda mucho. En el círculo más exterior, hay un círculo de tronos dorados. Hay docenas de estos tronos, pero ahora sólo hay seis personas en ellos. Ellos son Alice, Sora y Bella. Colina, Al, Shijian. Todos han trabajado duro este año, pero nuestro actual sistema de cuadros aún no se ha aclarado y todos están haciendo lo que tienen que hacer. Hoy estableceré el posicionamiento de nuestros cuadros de los piratas del dios Sol, que es su dirección futura. El dios miró a las personas sentadas debajo y anunció lentamente con una sonrisa. En primer lugar, de acuerdo con las ocho direcciones del archipiélago en nuestro territorio, Caer, ustedes que heredaron mi poder se llaman la reunión de los ocho héroes, cada uno de los cuales protege un lado para mí y tiene derechos absolutos en sus respectivos áreas de gestión. Shen Zhao, la futura colección de ocho héroes del linaje de Shen Zhao, les dio casi el estatus más alto, dividió directamente la tierra y los convirtió en príncipes. Pero debido a la conexión sanguínea, no estarán fuera de control. En cambio, estarán estrechamente conectados con Shen Zhao como centro. En la actualidad, nuestras principales áreas de defensa externa son las cuatro direcciones noroeste, norte, noreste y este. Es decir, Gan, Kan, Gen y Zen en la imagen que les di originalmente. Sin embargo, debido a que Stussy necesita seguir acechando, no puede protegerlo por el momento. Tezoro, por favor hazte cargo. La dirección es norte, Isla Cáncer, Kangua, pertenece al agua. Tezoro, te lo dejo a ti. El lugar más peligroso allí, y el que más limita es Barba Blanca, pero también limita con Kaido y Big Mom en un pequeña parte. También es el mejor entrenamiento para una persona. Espero que puedas crecer rápidamente en los últimos años. Shen Zhao miró a Tezoro que estaba sentado en los cuatro tronos de topacio de abajo y dijo. Sí. Jefe, no se preocupe, he perdido dos veces seguidas y definitivamente no volveré a perder en el futuro. Tezoro dijo seriamente de inmediato. De hecho, la derrota no es mala. Cuanto más pierdes, más valiente eres y más fuerte eres. Shen Zhao tiene grandes expectativas para Tezoro. Después de todo, Tezoro es una poderosa habilidad frutal de una especie de bestia fantasma. El punto de partida es muy alto. Pero jefe, no debería ser uno de los ocho maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy? Tezoro preguntó con anticipación cuando vio que a Kaer y los demás se les había dado el título de ocho maestros, un nombre que le hizo llorar tan pronto como lo escuchó. Hablaremos de tu puesto más tarde. Primero terminaré todas las tareas. De ahora en adelante, lo que tengo que hacer es llenar estos tronos vacantes. La mayoría de las otras cosas quedarán en tus manos. Shen Zhao levantó la mano y le indicó a Tezoro que no se pusiera ansioso. Estella, que estaba sentada en un trono de topacio con Tezoro, también tomó la mano de Tezoro con una sonrisa en su rostro para expresar su consuelo. La dirección es noreste, la isla de madera gigante, Gengua, pertenece a la montaña. Barret, esa es tuya. Está al lado de Kaido y tiene un poco del territorio de barba blanca. Todos los hombres de Kaido están luchando como locos, así que deberían satisfacerte. El dios miró a Barret. Jeje, mientras se atrevan a venir, los dejaré regresar sin retorno. Barret tiene confianza. La dirección es noroeste, la isla Rize, Gengua, pertenece al cielo. Katakuri, tu posición permanece sin cambios, limitando con Biguman, y también tienes un poco del territorio de barba blanca. Puedo estar seguro de que estarás a cargo. Shen Zhao volvió la cabeza y cargó dos. Dámelo. La expresión de Kaer era tranquila, sin fluctuaciones, y tenía el comportamiento de un general. La dirección es el este, la isla Antie, el terremoto y el ahorcamiento, pertenecen al trueno. Este era el territorio del antiguo León Dorado, pero ahora está en desorden. Muchas figuras importantes del mundo oscuro se han asentado allí. Habiendo dicho esto, Shen Zhao miró a Tina, que estaba sentada en el trono del núcleo de cristal solar, y a Esmoji, que estaba sentado en el trono de Citrino, que bebía jugó felizmente y dijo. Tina, Esmoji, ¿cuántos años tienes? Hermano, tengo trece años. Jefe, tengo catorce años. Dijeron las dos pequeñas bellezas con una vocecita infantil. Está bien, ustedes dos han aumentado continuamente su poder de lucha a lo largo de los años, así que la isla Antie es para ustedes. Al, Shi Hian, ustedes dos también irán, así que no tienen que seguir a Kaer. Dijo Shen Zhao y finalmente miró a Al y Shi Hian que estaban sentados en el trono dorado en el lugar más lejano y distante de abajo. Sí jefe. A Al y Shi Hian rápidamente asintieron seriamente. Muy bien. Básicamente, se han asignado guardias que bordean otras fuerzas. Todavía quedan algunas islas que no están en peligro. Sólo envía gente para administrarlas. Shen Zhao asintió con satisfacción y luego ordenó. Al oeste, la isla Topaz tiembla y pertenece al trueno. Nuestra tierra natal también es donde comenzamos. Alice, tú siempre has estado a cargo y todavía estás a cargo ahora. Sí. Señor Kamikaze. Suroeste, isla Shei, Kungua, territorio. Bella, déjate este oso polar a ti. Odio jefe, tú eres el oso polar. Sur, Red Copper Island, Ligua, pertenece al fuego. Sola, esto está cerca de la zona sin viento, espero que no te aburras. No, trabajaré duro para estudiar habilidades médicas y bendecir frutos. El sureste, la isla Mitril, Shungua, pertenece al viento. Y ya, este lugar también es muy aburrido. Me temo que tu espada Tobogán de agua será inútil. Simplemente me gusta practicar el manejo de la espada. Está bien, a continuación, puedes ver estas cuatro posiciones. Téxolo y Esmoji están sentados aquí, explicando mis expectativas para ellos dos. Las personas sentadas en esta posición serán clasificadas como los cuatro guardias divinos de ahora en adelante. Ellos me reportan directamente y siguen mis órdenes para llevar a cabo ciertas cosas. Básicamente, se lo dejaré a ellos si tengo algo que hacer, y yo no los molestaré chicos. Protegiendo al tío. Dijo Shen Zhao y miró a Barret, lo que hizo que Barret se encogiera de hombros con indiferencia. Finalmente, donde están sentados Sora y los demás están las posiciones de los cuadros que ustedes, las ocho élites, pueden aprovechar. Pueden reclutar a su propia gente y formar su propia legión. No tendré que preocuparme por cómo hacerlo. Hazlo. Sora y ustedes, no vayan con Gion de ahora en adelante. Pueden discutir con ellos con qué grupo de ocho élites quieren ir. Casi lo olvido, está Gion, un, ella, qué decir, bueno, ya sabes. Alice, reportarás directamente a Gion de ahora en adelante. Gion está a cargo de la situación general y de los principales asuntos internos. En cuanto a mí, mi objetivo es llenar estos asientos. En dos años, serán otros cinco años. Elegiré un mejor hermano o hermana para ti. Después de que Kamitaru terminó de hablar, miró hacia abajo, y de repente tomó la mano de Gion y dijo en voz alta. Ven, sirve el banquete y toca música. Te solo, escuché que realizaste un concierto en solitario cuando estabas en la isla Sassini. Vamos, vamos, danos una canción primero. Cuando Shen Zhao terminó de hablar, toda la escena de repente se volvió animada y todos supieron que el banquete había comenzado. La atmósfera solemne acaba de desaparecer. Un gran número de bailarines entró por la puerta y un gran número de doncellas llevaron comida y vino al carro. Cuando entró un automóvil, la atmósfera alcanzó su punto máximo en un instante. Después de tres tragos, Te solo, que ya estaba un poco borracho, preguntó con curiosidad a Kamikaze. Jefe, ¿qué era esa piedra roja que le pediste a Kaji que recuperara el día después de tu regreso de Wano? ¿Es también un texto histórico? ¿Por qué es roja? Jeje, Barret también debe conocer este problema. Barret, ¿sabes qué? Shen Zhao sonrió. Era raro que estuviera feliz en la reunión de hoy. Shen Zhao no mostró la actitud indiferente que tuvo en los últimos años, como si hubiera vuelto a ser como solía ser. ¿Sabes, aunque Roger no había encontrado nada de eso? Cuando me fui, ya había algunas pistas. Esa cosa era la señal hacia la tierra final. Barret dijo que le explicó la situación del texto histórico rojo a Tézolo y los demás, luego miró a Shen Zhao y dijo, parece que tú también conoces Shen Zhao. ¿Tienes alguna otra pista? Mi pieza fue traída del país de Wano. Debería haber una pieza de Zhou, donde se encuentra la tribu de las pieles, y una pieza de Bigun. En cuanto a la última parte, ¿quién sabe si todavía está en la isla Gyojin? Kamiteru no lo tiene muy claro. Pero Kamiteru sabe que cuando se aleje volando de ahora en adelante, la pieza roja en la isla Gyojin habrá desaparecido, dejando sólo el texto histórico de Hoi Bois Apologi. Hermano, ¿no estás interesado en convertirte en el rey pirata? Tina se acercó y se abrazó a Shen Zhao, se sentó en el regazo de Shen Zhao y preguntó con curiosidad. ¿No, qué tiene de bueno One Piece? ¿Es la guerra más interesante que no buscar tesoros? Tina, tienes que crecer obedientemente y matar a esa gente desagradable por mi hermano y por mí en el futuro. Shen Zhao tocó la cabeza de Tina y dijo, por supuesto, he matado a varios piratas con recompensas por valor de más de 100 millones. Tina inmediatamente levantó su cabecita con orgullo. Pobre Tina, originalmente iba a convertirse en una armada justa, pero ahora se ha desviado por completo de la trayectoria de su vida. Ja ja ja, está bien, lo mismo ocurre contigo, Esmootie. Guardaré el diente roto de hierro, una de las doce habilidades del cuchillo afilado supremo, para ti, y te lo daré cuando puedas controlarlo. Shen Zhao saludó a Esmootie, que ya era más alto que él, y Esmoji felizmente llegó a Shen Zhao. Pero después de escuchar las palabras de Shen Zhao, Esmoji frunció los labios y dijo, No puedo dominar el colmillo roto de hierro en absoluto ahora. Solo lo probé una vez el año pasado, y la energía de espada que emanaba casi me cortó los dedos. Pero he dominado Oche. Ja 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 ja, entonces deberías trabajar duro para practicar y mejorar, creo que puedes hacerlo. Shen Zhao se rió. Después de eso, vino la locura del banquete. Caer y Barret bebieron vino como de costumbre, Tezo lo sacó a Estella y cantó cariñosamente, y Tina y Esmootie corrieron por el castillo. Alice, por otro lado, no siguió dando instrucciones a varios micrófonos telefónicos, obviamente muy ocupada. Xi Jian fue arrastrado por él y corrió hacia las tres chicas de Sola. Quería coquetear con la chica, pero las tres chicas de Sola se burlaban de él. Shen Zhao, por otro lado, sacó a Xi Yuan y Stussy hizo un baile a tres bandas. Stussy, ¿cómo te va por allá? Mientras bailaba, Shen Zhao se tomó el tiempo para preguntarle a Stussy. Ahora que hemos establecido un punto de apoyo firme, la situación en la isla Yohin se está deteriorando lentamente. Cuando ya no puedan aguantar, podremos movilizar tropas a gran escala de todo el mundo y de la primera mitad de la gran ruta. Stussy dijo con una sonrisa. Stussy estaba muy feliz de que Kamitaru pudiera encontrar a Gion, y también le dio un extraño sentimiento de infidelidad. No sé si Gion sabía que Kamitaru y si. Con respecto al asunto de Tusei, incluso el propio Kamitaru no sabía si Gion lo sabía, pero a juzgar por la observación de Kamitaru, Gion probablemente no lo sabía, de lo contrario no habría razón. No es para preguntar ¿no? ¿Qué pasa con Tenyasa Doflamingo? ¿Sigues en B.I.I.? Kamikaru de repente pensó en Doflamingo, así que le preguntó. Todavía está en B.I.I., y recientemente las grullas comenzaron a perseguirlo nuevamente. Ganó mucho dinero con esta guerra multinacional en B.I.I. y planea quedarse en B.I.I. por unos años más. Además, no se siente cómodo con el situación inestable actual en el nuevo mundo. Probablemente esperará hasta que tú, Barba Blanca y los demás decidan el ganador antes de entrar. Nuevo mundo. Stussy explicó con una sonrisa. Está bien. Incluso sin la marina como un gran cliente, el volumen de transacciones con Barba Blanca y los tres también ha aumentado considerablemente esta vez. El resto que no puedan comer se salvará primero. Shenzhou dijo con indiferencia. Hablando de dinero, después de un año de desarrollo, Shenzhou finalmente comenzó a obtener muchas ganancias para reembolsar su capital. El dinero ganado no sólo es suficiente para la construcción del sitio de Shenzhou, sino también para mucho más. Creo que no será suficiente. En unos años, todo el dinero que Kamitaru invirtió antes ha sido devuelto. Hasta ahora, Kamitaru ya no está interesado en el dinero y se ha utilizado menos de una décima parte del tesoro de la armada de los ocho tesoros en Tina Gate Fruit. Y seguramente habrá más en el futuro. En este momento, el dinero no tiene ningún significado para Shenzhou. Un gran banquete duró siete días. Durante estos siete días, Shenzhou y su subordinado se divirtieron y bebieron ferozmente. Slip y solo duerme, levántate y sigue jugando. No fue hasta siete días después que todos acordaron celebrar un banquete de este tipo todos los años en el futuro y luego regresaron a las islas recién asignadas para ponerse a trabajar. Pasaron dos años en un abrir y cerrar de ojos. Era el año 1503 del calentario oceánico. Fueron dos años tranquilos. No importan las cuatro fuerzas principales del nuevo mundo, los cuatro mares o la primera mitad de la gran ruta, no hubo grandes movimientos. También fue en este año que finalmente nació el protagonista de este mundo, Garp, Nieto, Monke y Deluffy. Sin embargo, aunque parece calma en la superficie, en realidad hay una corriente subterránea. Kaido, Barba Blanca, Big Mom y Shenzhou se están desarrollando locamente. Sus fuerzas se vuelven cada vez más fuertes día a día y todavía se están expandiendo. Es solo que en este momento, las cuatro fuerzas están relativamente restringidas. Aunque hay algunas fricciones menores, se trata básicamente de los acorazados de cada familia que se encuentran en el mar. Los verdaderos cuadros nunca actuaron. Por otro lado, frente a las oleadas de desafíos de los recién llegados, las cuatro fuerzas han parecido sorprendentemente estables. Hasta ahora, ningún recién llegado ha podido atravesar las líneas de defensa de las cuatro fuerzas. La primera mitad de los cuatro mares y la gran línea parecía estable, pero en realidad la fuerte presión de los últimos años se estaba volviendo poco a poco insostenible. El número de piratas ha aumentado drásticamente y la presión sobre la isla Gyojin se ha vuelto grande. El ejército del palacio original en la isla Gyojin casi ha sido aniquilado por los piratas que son como carpas crucianas cruzando el río. Al ver esta situación, los traficantes de personas comenzaron a tomar medidas. Un gran número de personas eran secuestradas en la isla Fishman todos los días y la situación no era optimista. En ese momento, el aventurero tigre anunció que ya no viajaría y que en su lugar protegería la isla Gyojin. Esto apagó temporalmente la arrogancia de los traficantes de personas. Pero frente al creciente número de piratas cada día, la isla Gyojin también está indefensa. Esto ha resultado en un fuerte aumento de nuevos piratas en el nuevo mundo. Inumerables recién llegados han llegado al nuevo mundo, desafiando constantemente las fuerzas originales del nuevo mundo. Sin embargo, los cuatro grupos super piratas de Barba Blanca, Cien Bestias, Dios del Sol y Big Moon son demasiado poderosos. En los últimos dos años, no sé cuántos recién llegados que no tenían miedo nada fueron asesinados. Las recompensas para los miembros piratas de los cuatro grupos también aumentan constantemente. Obviamente, la Marina quiere utilizar este método para que los nuevos piratas se den cuenta de la brecha entre nosotros y el enemigo. No debes desafiar a ciegas, sino que debes desafiar con un plan de ideas. Las recompensas actuales de los capitanes de los cuatro principales grupos piratas han superado los 3.500 millones. Por supuesto, Shen Zhao ya tuvo 3.000 millones hace mucho tiempo. Es sólo que después de una lenta precipitación y fermentación en los últimos dos años, la recompensa ha vuelto a crecer mucho. Las recompensas de las cuatro personas, de mayor a menor, son. El capitán de los piratas de barbablanca, el usuario de fruta del terremoto sobrehumano y barbablanca Edward Neugate, con una recompensa de 3,95 mil millones. Capitán de los piratas del dios Sol, se desconoce el poder de la fruta, el dios Sol brilla, con una recompensa de 3.800 millones. La capitana de los piratas de Big Moon y usuaria sobrehumana de Sulfruit, Big Moon Charlotte Lingling, tiene una recompensa de 3,68 mil millones. El capitán de los piratas de las bestias, un usuario del tipo animal, Dragon Fruit, Phantom Beast Especies y Blue Dragon, la habilidad de forma 100 bestias Kaido, tiene una recompensa de 3,57 mil millones. Esta es la recompensa actual para las cuatro personas, y Barbablanca está a punto de superar los 4 mil millones. Aunque todavía está muy por detrás de los 5,5648 millones de Roger el Rey pirata, también puede explicar el poder de Beard. Especialmente la capacidad de barbablanca para agitar frutas es una amenaza para el mundo entero. Por supuesto, aunque la recompensa puede representar la fuerza de una persona hasta cierto punto, no es absoluta. La recompensa enviada por el gobierno mundial también se calcula según el grado de amenaza. Sin mencionar a los otros tres grupos piratas, las recompensas por los subordinados de Kamikaze también han aumentado dramáticamente. Originalmente, solo tenían una recompensa de 300 a 400 millones, pero ahora ya se ha superado durante mucho tiempo. En los últimos dos años, los nombres de los 8 héroes y los 4 guardias divinos de los piratas del dios Sol han resonado en todo el mundo. Una de las 8 élites de los piratas del dios Sol, Charlotte Katakuri, de quien se sospecha que posee las habilidades duales del tipo sobrehumano Neurofruit y el tipo natural Winfruit, Blowing Storm. La recompensa es de 1,75 mil millones de Belly. Hubo 36 batallas en Rift Island custodiadas por CAER. CAER, solo, lanzó casualmente una tormenta devastadora, matando a todos los piratas invasores, unos 24 con una recompensa de más de 100 millones. Ya sabes, en este momento, todos estos recién llegados provienen de la primera mitad de Grand Line. En la primera mitad del período, la marina fijó una recompensa menor. Cualquiera con una recompensa de más de 100 millones era al menos un personaje despiadado y dominante. La poderosa fuerza de CAER y el control de la tormenta también hicieron que todos creyeran erróneamente que CAER es un usuario con la habilidad natural de fruta del viento. Y por razones desconocidas, CAER también es un sobrehumano y consumidor de frutas NUO NUO. CAER también recibió gran atención por parte del gobierno mundial. Los forasteros también lo conocen como la tormenta y es ampliamente elogiado como uno de los ocho maestros de los piratas del dios Sol. Uno de los cuatro guardias divinos de los piratas del dios Sol, un usuario con la habilidad de forma de tipo animal, fruta tortuga, especie de bestia fantasmal y tortuga infernal, la tortuga del cielo Hilder Tesoro. La recompensa es de 1,21 mil millones de Belly. La siguiente fue la isla del cáncer custodiada por Texolo, donde tuvieron lugar 28 batallas. Texolo es famoso por su cuerpo poderoso, tamaño altísimo, fuerza invencible y defensa absoluta, así como por el aire frío que puede aniquilar la vida. Ningún pirata que llegó a la isla cáncer pudo causarle daño a Texolo, y nadie pudo resistir el aura fría de Texolo. Conocido como el enorme monstruo del nuevo mundo, recibió el título de la tortuga que fortalece el cielo y fue muy apreciado por el gobierno mundial. Una de las ocho élites de los piratas del dios Sol, un presunto usuario sobrehumano de la habilidad de la fruta de fusión, Douglas Barrett, la bestia fantasmal y feroz. La recompensa es de 1,92 mil millones. Luego estaba la isla de madera gigante custodiada por Barrett. Se llevaron a cabo un total de 32 batallas y 21 piratas con una recompensa de más de 100 millones cayeron en manos de Barrett. Barrett era famoso antes. Con su superagilidad, su impecable dominio, su cuerpo poderoso, su aterradora habilidad frutal y la aterradora energía fantasma de Shura, todos lo amaban. Al enfrentarlo, se sentiría incomparable. De miedo. El gobierno mundial lo toma extremadamente en serio. Conocida como la bestia fantasmal y feroz. Una de las ocho élites de los piratas del dios Sol, un usuario sobrehumano de Gate Fruit y la diosa Snake Fan Tina. La recompensa es de 880 millones de belly. Tina, que sólo tiene 15 años, es temida por muchos grandes piratas debido a su elusiva Men Men Fruit y su fatal ataque de francotirador. Escuché que no importa cuán grande o pequeña sea la herida, aquellos que son alcanzados por el francotirador de Tina eventualmente morirán de úlceras en todo el cuerpo y no hay forma de salvarlos. El mundo exterior sospechaba que Tina había utilizado algún tipo de toxina en las balas. Incluso un usuario de habilidad frutal de tipo natural fue asesinado por Tina de un solo disparo. Por lo tanto, Tina obtuvo el título de colmillo de víbora y fue muy valorada por el gobierno mundial. Uno de los cuatro guardianes de los piratas del dios Sol, un tipo sobrehumano con la capacidad de exprimir frutas, la reina de los jugos Charlotte Smotie. La recompensa es de 810 millones. Smotie y Tina, de 16 años, se unieron, uno para el combate frontal y el otro para disparos de largo alcance, y ya habían matado más de 50 piratas que los subestimaron y tenían una recompensa de más de 100 millones. La combinación de estas dos chicas también tiene la mayor cantidad de desafíos, porque son fáciles de intimidar. Smotie es famoso por su dominio con la espada y su capacidad para extraer frutas. Obtuvo el título de reina de los jugos. Como uno de los cuatro guardianes de los piratas del sol, también es muy valorado. La reina dios de los piratas del dios sol, expasante en el cuartel general de la armada y el gran espada Chin Gion. La recompensa es de 2,53, mil millones de belly. Hace un año, durante una transacción entre los piratas del dios sol y los piratas de barbablanca, estalló un conflicto entre las dos partes y Gion llegó rápidamente. Junto con Marco, el capitán del primer equipo, Saachi, el capitán del cuarto equipo, y Marshall del cuarto equipo que también llegó, de Teach, comenzó una gran batalla. En esta batalla, Gion abrumó a los piratas de barbablanca, causando que Teach y Teach resultaran gravemente heridos, y luego Marco les ordenó retirarse. Fue durante esta batalla que el nombre de Gion resonó en todo el mundo, especialmente su identidad como la reina dios y expasante en el cuartel general de la marina, lo que despertó las especulaciones de innumerables personas. Gion, que nunca había ofrecido una recompensa por la grúa, ofreció inmediatamente una recompensa de 2.000 millones por primera vez, y luego aumentó a 2,53, mil millones al año siguiente. Por supuesto, la mayoría de las razones se deben a su condición de reina dios. Es decir, compañera del dios Sol Kamitaru. Los únicos que quedan son Fungial y Hian Tuanshi Hian, quienes se desempeñan como comandante de la legión y comandante adjunto de la legión en la legión Fan de Tina. Las recompensas para ambos también superaron los 300 millones. La legión del viento de Caer agregó a Sora, y Yibel al grupo, lo cual fue solicitado por las tres mujeres. Al principio, Caer no lo quería. Después de todo, las tres mujeres tenían cada una sus propias islas, que estaban lejos de Caer. Sin embargo, las tres chicas no quisieron seguir a Barret, un chico que parecía muy arrogante a primera vista. Además, Caer también era el príncipe azul perfecto en sus corazones, por lo que seguían molestando a Caer. Al final, Caer no tuvo más remedio que poner a las tres chicas bajo su mando. Por supuesto, Caer también ha ampliado su personal con dos personas más en los últimos dos años y se ha establecido como comandante y subcomandante de su legión del viento. Sin mencionar estos elogios. En los últimos dos años, los ocho héroes y los cuatro guardias divinos bajo Shen Zhao se han estado robando el espectáculo y abrumando a todos. En este momento, todos aquellos que están familiarizados con Shen Zhao ya no considerarán a Shen Zhao como una persona capaz. Es un dolor de cabeza estar solo. Debido a la fuerza mostrada por los maestros de Shen Zhao, cualquiera puede atraer su atención. Y cuando estos seres parecidos a monstruos se reúnen bajo el mando del super maestro Shen Zhao, el poder de Shen Zhao ya no es tan simple como uno más uno. Se puede decir que los Piratas del Sol de hoy, así como la cadena de las Islas del Sol que controlan, son una existencia que ninguna fuerza en el mundo puede subestimar. Antes de tomar cualquier decisión, deben tener en cuenta la existencia de los Piratas del Dios Sol. Con la rápida expansión e intensificación de los dioses del nuevo mundo, Barba Blanca, Kaido y Big Mon, gradualmente, los reclamos de los cuatro emperadores comenzaron a brotar. Y luego se extendió por todo el mundo como una brisa primaveral. Sin embargo, la gente en el mundo todavía se muestra escéptica, porque todos pueden ver que los cuatro eventualmente pelearán. ¿Yonko? Es demasiado pronto ahora. Después de su batalla, ¿realmente quedan cuatro personas? Muchas personas dijeron a los demás al unísono. Justo cuando el mundo estaba en paz y las fuerzas principales estaban participando en una carrera armamentista entre sí, de repente, un día, una noticia se extendió rápidamente por todo el mundo nuevamente, causando un alboroto en el mundo. Impeldaun City una vez más destrozado, no, no debería decir que estaba destrozado. Al igual que cuando Jin era el guardián de Push City hace siete u ocho años, el actual guardián de Push City lo es ahora. Magallanes, el nuevo director que fue ascendido de subdirector debido a la fuga del león dorado Shiki, una persona sobrehumana con habilidad de fruta venenosa, se reveló y siguió al dios Sol Kamiteru para atravesar la puerta del castillo Impel, y luego se unió a los piratas del dios Sol. Grupo. Conviértete en una de las ocho élites de los piratas del dios Sol. Posteriormente, los diez piratas Supernova en la primera mitad del Grand Line atacaron conjuntamente la isla Antie donde estaban Tina y Smotie. Justo cuando la batalla era extremadamente feroz y Tina y Smotie ya no podían aguantar, llegó Magallanes. Magallanes pisó el suelo, sacudió toda la isla y derrotó instantáneamente a las diez mejores Supernovas de este año con su poder incomparable y su poderosa habilidad de Poison Fruit. Después de la guerra, a Magallanes se le ofreció una recompensa de 1,84 mil millones como una de las ocho élites de los piratas del dios Sol. Se la llama la tierra venenosa. Recibió una gran atención por parte del gobierno mundial y prometió capturar a este traidor. Sí, Magellan, esta vez este es el linaje de Kamikaze, el exguardián de Impel Down que heredó el poder de la tierra. Este fue un capricho que se le ocurrió a Shen Zhao este año después de que su cuerpo entrara en un cuello de botella. Originalmente, planeé usar la foto divina en Shiaocio salir y mirar a mi alrededor para encontrar una. Pero inmediatamente se recibió la noticia de que Jin de Kaido estaba peleando con el nuevo capitán de segunda división de los piratas de barba blanca, Diamon Hoshi. Después de escuchar la noticia, una idea pasó por la mente de Shen Zhao y pensó que Jin fue originalmente quien impulsó la ciudad. Y dio la casualidad de que después de que el león dorado escapó de la prisión, el director original de Impel Down City renunció y el nuevo director Magallanes era un hombre absolutamente despiadado. Entonces hizo lo que pensó y corrió directamente a Impel Down, donde vio a Magellan teniendo diarrea. Shen Zhao no dijo nada. Mientras Magallanes miraba a Shen Zhao sin comprender, lo alimentó directamente con sangre y luego obtuvo este poderoso linaje. Maizer enheredó el poder de la tierra de Shen Zhao. Después de pisar la tierra, la fuerza, la defensa, la dureza, etc. de todo su cuerpo se volvieron extremadamente poderosas y aterradoras. Incluso Shen Zhao se sorprendió cuando lo vio. Mientras tenga los pies en la tierra, Magallanes tiene un poder casi infinito, e incluso los órganos internos de su cuerpo pueden nutrirse enormemente. Este es el espesor de la tierra. Dijo Magallanes luego de cerrar los ojos y sentir la tierra. Además, Magallanes también puede sentir el pulso de la tierra, afectándola y sacudiéndola a la misma frecuencia. En resumen, son sólo tres palabras, invencible. Tan pronto como llegó Magellan, Barret no podía esperar para regresar corriendo a la Isla Corona y tener una batalla con Magellan después de enterarse. Al final, en medio de la pelea, Barret fue expulsado con un disparo divino. ¿Qué estás haciendo? Ese tipo en caer no pelea cuerpo a cuerpo en absoluto. Es muy aburrido. Finalmente tenemos a Magallanes, así que ¿por qué no lo dejamos pelear? Se quejó Barret. Maldita sea, mírenlo, el castillo del gusano de seda dorado se va a caer, y quiero que ustedes dos salgan y encuentren una isla desierta para luchar. ¿No hay mucho más en el Nuevo Mundo, no hay muchas islas desiertas que no uno quiere? Shen Zhao los ahuyentó a ambos sin ninguna explicación. Después de eso, Barret y Magellan realmente encontraron una isla desierta para luchar. Al final, sólo pelearon durante un día y no hubo ningún ganador. La isla desierta no pudo aguantar más. Ambos tienen habilidades de fruta del diablo, por lo que no les queda más remedio que dejar de pelear. Cabe mencionar que luego de heredar el poder de la tierra, Magallanes puede flotar en el aire, es decir, puede volar. Aunque Kamitaru lo sabe desde hace mucho tiempo, Kamitaru todavía se siente sin palabras. Porque la flotación de Kamitaru también se debe al poder de la tierra. Incluso la flotación de Gion también se debe al poder de la tierra. Después de todo, ella el poder de la gravedad es la combinación de la tierra y la oscuridad. Lo más feliz de Magallanes después de convertirse en el linaje de Shensuo es que nunca tendrá diarrea después de tomar veneno. Ya sabes, Magallanes es una persona con la habilidad de la fruta venerosa y le gusta mucho. Incluso si toma veneno, no lo matará, pero tendrá diarrea. Tendrá diarrea durante más de 10 horas al día. Cuando Shen Zhao se apresuró a ir a Impel Down City, Magellan tenía diarrea, lo que facilitó que Shen Zhao tuviera éxito. Y Shen Zhao también lo tuvo esta vez. Una gran ganancia. En términos de habilidades, Kamitao sólo obtuvo una habilidad esta vez, y fue una habilidad que sorprendió a Kamitao. Originalmente pensó que lo conseguiría al final. Esta habilidad es Sol. Es la máxima aplicación del poder de fusión en el cuerpo de Kamitao. Puede aniquilarlo todo y nada puede sobrevivir a este movimiento. Es la habilidad máxima de Orochi. La extracción de alma que Kamitaru originalmente pensó que obtendría esta vez no apareció, y Kamitaru no sabe la razón específica. ¿Es porque mi alma no es lo suficientemente fuerte? Shen Zhao realmente no lo sabe. Al mismo tiempo, la fuerza física de Shen Zhao una vez más se duplicó y marcó el comienzo de un gran aumento. Ahora el poder de Shen Zhao se ha vuelto tan grande que incluso el propio Shen Zhao se siente poderoso. Al menos, Shen Zhao siente que sólo confía en con un cuerpo físico, puede competir con Witte Beard y Gap. Aunque puede que no gane, es absolutamente imposible perder. Shen Zhao siente que en otros diez años, si obtiene dos líneas de sangre más, se estima que este gran cuerpo de serpiente será el mejor. Realmente invencible. Me temo que nada en el mundo puede dañar a Kamitao. Por supuesto, eso será diez años después. Y no es absoluto. Después de todo, todavía hay algunas frutas del diablo especiales que pueden dañar a Kamitaru. Por ejemplo, cirugía el fruto, Kamitaru no sabe si su cuerpo podrá soportar el fruto de la operación. No sólo su cuerpo, las habilidades anteriores de Kamitaru también se han fortalecido nuevamente. No entraré en detalles aquí. De todos modos, son más poderosos que antes. Sintiendo el cuerpo tan poderoso, Shen Zhao casi sintió que nadie en el mundo podía impedirle hacer lo que quería hacer. Con el sol brillando en mi mano, ¿quién más en el mundo sería mejor que yo? Shen Zhao era muy pretencioso y suspiraba sobre la isla corona a la luz del día. Al mismo tiempo, el linaje de Kaer y otros Shen Zhao también marcó el comienzo del fortalecimiento debido al poder de Shen Zhao. Sobre la base de su ya fuerte fuerza, estos pocos ocho maestros, incluido Gion, se volvieron aún más aterradores. Después de eso, Shen Zhao transfirió a Kaer a la isla Mitril, donde nació Sunda Kaer, que pertenecía al viento, e igualó la energía eólica de Kaer. Justo a tiempo para Kaer go y llevarse bien con ella, Sora y los demás. Después de todo, esta es la gente de su legión del viento. Además, Kaer suele luchar contra los hijos e hijas de Big Mom en Rift Island. Después de todo, este es el hermano original de Kaer. Hermanas, es por eso que Camoteu trasladó a Kaer. Magallanes es sumamente responsable y justo, a diferencia de un pirata. Cuando estaba protegiendo Rift Island, aunque no era lo suficientemente agresivo, definitivamente haría todo lo posible en defensa. Se filtró. Simplemente encaja con la política estratégica de Shen Zhao en los últimos años. Sin embargo, aunque Shen Zhao ganó otro linaje, agregó un general poderoso y mejoró enormemente su propia fuerza, Shen Zhao no tomó ninguna medida, pero vivió su propia vida tranquilamente en la isla Corona todos los días. Techo lo organiza conciertos en Cancer Island todos los meses, lo que convierte a Aua o Cancer Island en una gran ciudad de entretenimiento. Y lo sorprendente es que es sumamente rentable y ha atraído a innumerables empresarios y fanáticos que vienen desde miles de kilómetros de distancia. Lo que es aún más sorprendente es que Techo lo también lanzó un álbum en solitario, que instantáneamente se hizo popular en todo el mundo. Contiene muchas canciones inspiradoras que pueden traer esperanza a personas en situaciones desesperadas. Techo lo inmediatamente se convirtió en un ídolo de clase mundial, dejando a Kamitaru confundido. Ha pasado otro año de jornadas pacíficas. La era de los grandes piratas provocada por Roger el Rey Pirata está cambiando silenciosamente el mundo entero. Los piratas de las nueve serpientes del país hijo en Windles Belt fueron atacados durante un viaje. El Rey del país hijo resultó gravemente herido y algunos miembros de la tripulación fueron capturados. Las fricciones entre las cuatro fuerzas principales del nuevo mundo comenzaron a volverse más frecuentes y los piratas de Big Mom invadieron con frecuencia el territorio de Barba Blanca y Kamitaru. Aunque todos sintieron repulsión, parecía que el rápido desarrollo de la tía había comenzado a hinchar su cuerpo y comenzó a probar con entusiasmo la situación de las otras personas. Pasó otro año y la isla Yohin finalmente no pudo aguantar más. El héroe de la isla Yohin, Fischer Tijer, fue capturado por la flota de esclavos de Draco y se convirtió en esclavo de Draco. Sin Tijer, la fuerza defensiva de la isla Yohin se reduce considerablemente. Finalmente, la isla Yohin abandonó la restricción e inspección de los barcos que pasaban, y una gran cantidad de piratas, barcos mercantes y equipos de captura de esclavos continuaron yendo a la isla Yohin. La familia real de los Yohin sólo puede protegerse a sí misma, y la relación entre la isla de los Yohin y los humanos se deteriora rápidamente. Varios reyes del mundo oscuro, incluido Stussy, aprovecharon esta oportunidad para transportar grandes cantidades de fondos al nuevo mundo y comenzaron a establecerse en el nuevo mundo. Como una de las cuatro fuerzas principales del nuevo mundo, los piratas del dios Sol fueron los primeros en brindarles una gran ayuda y cooperaron estrechamente con ellos. Al mismo tiempo, un grupo de piratas pelirrojos conocidos como la supernova de este año comenzaron a viajar alrededor del mundo a través de la montaña al revés, y una y otra vez evadieron la persecución de la marina. El capitán de los piratas pelirrojos es un miembro de la tripulación en prácticas en el barco de Roger, el ex rey pirata, y es muy valorado por el gobierno mundial. A medida que el número de piratas aumentaba y su control sobre los cuatro mares y la primera mitad del Grand Line se debilitaba lentamente, se empezó a idear un plan en la cima del gobierno mundial. Pero ahora sólo hay algunas noticias débiles y no hay ningún movimiento sustancial. Al mismo tiempo, las fricciones entre las cuatro fuerzas principales del nuevo mundo aumentan y se vuelven cada vez más graves, hasta el punto de ser casi imparables. Ese día, Shen Zhao, que estaba pescando, de repente se sintió extremadamente aburrido, por lo que Shen Zhao se levantó lentamente y luego se fue directamente por el aire. «Gion, voy a salir y volveré pronto. Organiza el envío de personal y envía mano de obra adicional a las cuatro islas en nuestro campo de batalla frontal. La guerra está a punto de comenzar». Después de que Shen Zhao dejó estas palabras, toda la persona desapareció en el horizonte. «De verdad, todavía eres tan obstinado a una edad tan avanzada». «Gion, que estaba escuchando el informe de Alice sobre la expansión de este año en el castillo Golden Silkworm, mostró una cálida sonrisa y luego le dijo a Alice. «Ya me escuchaste, parece que vamos a estar ocupados. Deberías comenzar a ocuparte de la programación del personal ahora». «Está bien, señor Gion». Alice sonrió y asintió. Sobre Wano Country, Shen Zhao permaneció en el aire con una expresión indiferente. Zumbido. Una oleada de Aki extremadamente majestuoso, sagrado e indiferente del color del señor supremo se precipitó directamente a todo el país Wano en un instante. Por supuesto, una liberación a tan gran escala de Aki del color de Overlord no tendría ningún efecto. Sin embargo, en este momento, toda la gente del país de Wano. Todos sintieron una palpitación proveniente de sus almas. Este, este tipo está aquí otra vez. Afuera del borde de una casa en la ciudad de las flores, un espadachín de cabello azul, vestido con un kimono y una espada en la cintura, con una sonrisa atorcida en el rostro, miró la foto divina en el cielo y murmuró con horror. «Él es de giro, pero su apariencia ha cambiado mucho. ¿Qué traerá esta vez? ¿Desesperación? Estillent. Bueno, no importa, el país de Wano se acabó de todos modos. En una montaña en Kuri, un hombre gordo con cabello rosado y una espada en la cintura, Shutenmaru, miró al dios en el cielo o a lo lejos y se dijo a sí mismo sin expresión alguna. «Mira, mira, es el hombre que mató a Kaido en ese entonces. ¿Qué? ¿Es él, ese dios que ha vuelto? ¿Descubrió que Kaido todavía está vivo y vilo a rescatarnos de nuevo? Genial, estos días finalmente terminaron. Maldito Kaido, en realidad se convirtió en el general de nuestro país de Wano. La gente en Wano, especialmente aquellos en la ciudad de las flores, estaban muy emocionados después de ver a Kamitaru, pensando que Kamitaru estaba aquí para rescatarlos. «Kai, Kaido, señor Kaido Toho Sol, en la isla de los fantasmas, Kaido estaba bebiendo vino y sosteniendo un micrófono telefónico que sólo se usaba para información urgente, y gritó con impaciencia. «¿Estás dudando, explícamelo claramente?». «Sí, sí, es la luz del dios del sol». Apareció en el cielo sobre el país de Wano. La voz de la persona que informó el informe estaba llena de conmoción y horror. Shen Zhao era una figura absolutamente invencible a la que nunca podrían enfrentar. Incluso su jefe Kaido casi muere en sus manos hace cinco años. «¿Foto divina? Está en el país de Wano? Lo encontraré ahora mismo». Dijo Kaido mientras rompía la botella de vino y estaba a punto de transformarse con un impulso abrumador. Pero en este momento, una luz extremadamente deslumbrante vino repentinamente desde fuera de la isla Onigashima. Esta luz era tan deslumbrante que Kaido apenas podía abrir los ojos. «País Wano, hace diez segundos». Kamitaru miró con indiferencia a Wano Country abajo, lentamente levantó la cabeza para mirar al sol, cruzó las manos y las levantó, y luego cerró lentamente los ojos. «Que todo quede en nada». Cuando cayó la voz divina, que parecía venir de la eternidad, el mundo entero de repente se volvió blanco. Era tan blanco que ni siquiera los objetos se podían ver con claridad. Inumerables energías aparecieron de la nada y se entrelazaron en una luz infinita que de repente estalló. Todo el vacío temblaba, todo el espacio se distorsionaba, el tiempo pareció detenerse y todo fue aniquilado instantáneamente. Toda la gente de Wano, incluso los que dormían en casa, sintieron de repente una luz deslumbrante que no podía abrir los ojos en absoluto, como si fuera a cegarlos. Posteriormente, todo el país de Wano cayó en un blanco puro y completo sin impurezas. La distorsión del espacio, el estancamiento del tiempo, en este momento, todo pierde sentido. Luz, sólo esta luz parece ser el mundo entero. Llamar lentamente, la luz se disipó lentamente y el mundo entero pareció volverse extremadamente silencioso. Shen Zhao exhaló lentamente y abrió los ojos. No es sorprendente que Shen Zhao viera la interminable tierra plana. Todo en el país de Wano fue aniquilado instantáneamente. No hay sonido, ni respiración, como si este fuera un mundo sin nada. El país de Wano, que originalmente era ruidoso, ahora es inquietantemente tranquilo. ¡Guau! Al segundo siguiente, enormes olas surgieron repentinamente del mar interior de Wano. El agua de mar alrededor de Wano había sido aniquilada y evaporada en ese momento. Se formó un círculo de profundos baches en el fondo marino. En este momento, innumerables el agua del mar se vertió en el bache y el nivel del agua de repente bajó cientos de metros. Pero de manera similar, el país Wano original también estaba cientos de metros más bajo. Todo parecía ser un borrado indiscriminado, fuera como fuese. Tanto la tierra como el agua de mar reciben el mismo trato. Toda el agua de mar circundante se apresura a fluir en esta dirección, y el agua de mar sobre el mar interior de repente se vuelve turbulenta. Las enormes corrientes provocan olas que barren la vecina Soegima Onigashima, y las olas ondulantes volcarán todos los barcos atracados en Onigashima. Luego, enormes olas llegaron locamente a Onigashima, destruyendo más de la mitad de los exquisitos edificios de Onigashima en un instante. ¡Ah! Jefe Kaido, ayuda. Dios mío, la inundación. Sálvame, soy una persona capaz, sálvame rápido. Kaido abrió los ojos después de la luz deslumbrante y luego escuchó un gran estruendo afuera. Cuando salió, vio innumerables olas enormes golpeando toda la isla fantasma. Rugido. Las pupilas de Kaido se encogieron violentamente, y luego un dragón azul gigante se elevó hacia el cielo y una voz enorme resonó en todo el mundo. ¿Quién puede decirme qué pasó? Jefe, todos nuestros barcos de transporte fueron destruidos y había muchas armas preparadas para la guerra. King se paró en el techo de su casa y le gritó en voz alta a Kaido. ¿Qué pasó? Kaido se enojó aún más después de escuchar esto. Escupió su aliento caliente directamente a la enorme ola que tenía 100 metros de altura e instantáneamente hizo un gran agujero en la enorme ola. Jefe, mire hacia allá, hacia el país de Wano. King, cuyo cuerpo ardía en llamas, voló y apuntó con sus garras hacia Wano Country y dijo en estado de shock. ¿Eh? Al escuchar esto, Kaido entrecerró los ojos y miró hacia el país de Wano. Ante esta vista, Kaido de repente pareció en blanco. Vio que el país original de Wano había desaparecido, reemplazado por toda una tierra de nada. La llanura desierta está más de 100 metros más abajo. Todo el mar interior fuera de la isla ha formado un enorme remolino y se precipita hacia el país de Wano. Era esa luz blanca hace un momento. Jefe, debe haber sido Kamiteru. Recibí noticias urgentes de que Kamiteru acaba de aparecer en el cielo sobre el país de Wano. Dijo King mientras lloraba. En ese momento, se sintió extremadamente angustiado. Sintió pena por sus pertenencias a lo largo de los años, así como por los trabajadores y las fábricas de armas en Wano. ¿Luz divina puede hacerlo? Kaido volvió a sus sentidos. No tenía miedo de nada, pero rara vez guardaba silencio. No hay otra explicación, jefe. Parece que Shen Zhao ha llegado a una etapa extremadamente aterradora. ¿Deberíamos reconsiderar la guerra que se avecina? Jin negó con la cabeza. Incluso los ojos de Jin se llenaron de un profundo miedo en ese momento. Es demasiado exagerado, realmente es demasiado exagerado. Un país tan grande como Wano desapareció en sólo un instante y no quedó nada. El país de Wano, que tiene una historia de miles de años, se ha convertido completamente en historia en este momento. Si Shen Zhao realmente tiene esos medios para destruir el cielo y la tierra, entonces ¿por qué luchar? ¿Cómo deletrear? Incluso si el mundo está destrozado, yo, Kaido, nunca me rendiré ante nadie. Han pasado tantos años, Jin, no deberías haber dicho esas cosas. Después de que Kaido estuvo en silencio por un largo tiempo, de repente dijo con voz profunda. «Por supuesto que te seguiré, jefe, pase lo que pase». Jin asintió. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Preguntó King después de secarse las lágrimas. «¿Qué hacer?» «Por supuesto, prepárate para la guerra, moviliza todas las armas y comienza la guerra total. Vamos, una guerra de esta escala es agradable». Los ojos de Kaido se llenaron de fiereza. «En el enorme Moby Dick, los capitanes de los piratas de Barba Blanca están todos juntos». «Papá, ha llegado el momento. Nuestro equipo se ha ampliado a 20 miembros y ahora nos están alimentando como nunca antes. Es hora de que tú, papá, asciendas al trono y domines el nuevo mundo». Marco le dijo en voz alta de Barba Blanca. «Así es, papá, es hora de lanzar una guerra total». Dijo Diamante Jocicula la la la. Parece que mis hijos están muy motivados. «Realmente no puedes permitir que la variedad de actividades de los niños sea demasiado pequeña. Solo todo el nuevo mundo puede permitirte estirar las manos y los pies». Barba Blanca se rió a carcajadas y dijo «Entonces comencemos, es realmente emocionante, ¿no lo cree, maestro? Esta vez tiene que esforzarse mucho y conseguir que un capitán sea el líder, jajaja». Saachi, el capitán de la Cuarta División, le dijo a Barba Negra. «Ladrón jajaja, capitán sage, debes saber que no tengo ambiciones. Mientras tenga pastel de cerezas para comer y vino para beber, estaré satisfecho». Barba Negra sonrió con calma, luciendo de buen corazón. «Isla de la torta no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Estos bocadillos simplemente no son suficientes. Neugate, Kaido, Shen Zhao, todos producen bocadillos muy especiales, cógelos, cógelos para mí. Lanzad una guerra total, quiero comerme todos los bocadillos del nuevo mundo». La tía perdió los estribos violentamente en el castillo de la tarta. Nadie se atrevió a acercarse a ella en ese momento. «Sí, mamá, me prepararé ahora mismo». Después de que Peróspero estuvo de acuerdo, rápidamente fue a contactar a la mano de obra. «Las acciones de las cuatro fuerzas principales del nuevo mundo ya han comenzado. Casi el 80% de las islas del nuevo mundo han comenzado a enviar frenéticamente mano de obra. Un movimiento tan grande no se puede ocultar en absoluto. No hay un gobierno mundial. Y el mundo entero ha caído en la calma que precede a la tormenta. Cuartel General Naval, siete años, exactamente siete años, estos cuatro tipos finalmente comenzaron a movilizar sus tropas». Dijo con tono emotivo el nuevo mariscal del Cuartel General de la Armada, Sengoku, quien tiene el nombre de Buda. «Pensé que los cuatro pelearían hace cinco años, pero no esperaba que comenzaran a pelear casualmente en Corona Island, y solo tres de ellos comenzaron a pelear». Grúa dijo «Ja ja ja ja, pero parece que esta vez es real. El nombre de los cuatro emperadores ha ido apareciendo gradualmente en el mar. Me pregunto cuántas personas caerán en esta guerra». Garp se rió a carcajadas. «Ha estado viviendo una vida tranquila en los últimos años. Está muy satisfecho con su nieto. Alala, ¿a qué estás llamando a hacer a nuestros tres tenientes generales en estas discusiones de alto nivel? No dejes que otros tenientes generales lo vean. Serás excluido». Quincy se quejó con una mirada de no despertarse. «Ustedes tres son diferentes a ellos, y todos saben que tarde o temprano ascenderán al poder, así que no hay nada de que quejarse. ¿Y no soy yo un teniente general? Cusan, pequeño mocoso, ¿qué quieres decir?» Garp dijo con tristeza. «¡Qué miedo, teniente general Garp! De hecho, si tiene alguna tarea, asignérosla directamente. ¿Y nuestra armada tomará medidas esta vez? No tenemos tanto poder de combate y el mundo se ha vuelto inestable nuevamente. En años recientes. Kizaru sostuvo un cigarrillo en la boca y dijo con una expresión lastiva. Un, no hay nada de que preocuparse en el mundo, deberíamos enviar nuestra mano de obra ahora y establecer directamente un territorio en el nuevo mundo como trampolín. Sacas que es un militante estándar. Bueno, aunque yo también quiero hacer esto, es imposible. Nuestra fuerza militar se compara con el impulso actual de los cuatro. Los estados en guerra sacudieron la cabeza. Para decirlo sin rodeos, no luchamos lo suficiente. Ninguno de los cuatro es simple, especialmente ese Shenzhou. Han pasado siete años y no sé hasta dónde ha llegado. Dijo Garp sin ceremonias, lo que hizo que Sacas que apretara los dientes y su rostro se oscureciera. Después de estos años de desarrollo, el poder de los cuatro ha alcanzado un nivel muy aterrador. Si hubieran unido fuerzas, no hay duda de que habrían superado a Rox en ese entonces. Dijo en serio. Esperemos y veamos los resultados. Espero que los cuatro sean golpeados hasta la cabeza y preferiblemente uno o dos caigan. Los estados en guerra parecían erráticos y continuaron. Si no pueden decidir quién será el ganador y simplemente dividir el nuevo mundo mediante negociaciones, tendremos que encontrar otras cienas. ¿Otras formas? ¿Un enfoque de gobierno mundial? Ya están surgiendo algunos rumores. Miró a los estados en guerra. Zaoan. Garp murmuró suavemente. Deja de pensar tanto. Incluso si el gobierno mundial quiere hacer esto, no sucederá de la noche a la mañana. No comenzarán a observar y seleccionar hasta después de la guerra, que es mucho tiempo. Estados en guerra dijeron. En resumen, pase lo que pase, siempre es correcto que nos fortalezcamos. Es por eso que le pediste a Cefa que aumentara el entrenamiento de reclutas tan pronto como llegaste al período de los reinos combatientes, ¿verdad? Él la sintió. No fue fácil convencer a ese tipo, estaba muy insatisfecho con lo que estábamos haciendo. Especialmente estos chismes recientes lo han deteccionado aún más. Estados combatientes sacudió la cabeza, luego miró a todos los presentes y finalmente puso sus ojos en Quince y dijo. Deberías quedarte en la sede durante este tiempo por si acaso. Por cierto, ¿han atrapado a Nicole Robbins? Mira lo que estoy haciendo, no estoy en Shia y recientemente. Un sudor frío brotó de la frente de Quince. Como persona que puede interpretar el texto de la historia, incluso una niña pequeña es una gran amenaza y hay que atraparla a toda costa. Sengoku no hizo más preguntas. Cuando el CP9 lo informó, Spangdine dijo que el mar estaba congelado en ese momento y no podían alcanzarlo. Sengoku sabía que era el método de Aoki, pero simplemente no lo expuso. Está bien. Eso es todo por hoy. Terminemos la reunión. El personal de inteligencia del Nuevo Mundo me informará de la situación en cualquier momento. Espero que esta guerra no dure demasiado. Después de decir esto, los estados en guerra agitaron sus manos para dispersarse. Shia y Oh, Capitán, esta es su ciudad natal. La que más añoré en el pasado fue Ohara. Ben Beckman se rió. Ohara. Por cierto, la guerra en el Nuevo Mundo finalmente está por comenzar. El pelirrojo miró al mar a lo lejos y murmuró, luego se volvió hacia los cuatro tripulantes del barco y sonrió. Pero no es asunto nuestro, solo quiero usar mi identidad como pirata para recorrer el mundo y ver cómo es este mundo. Ja 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 ja. Entonces hagamos una fiesta y bebamos primero. De verdad, cada vez que le pedimos que hable, Capitán, no tomará la iniciativa. Otros se rieron y maldijeron. Un mes después, Nuevo Mundo, Isla Corona. Jefe, nos hemos apresurado a ir a la Isla Nuevo. La resistencia de los piratas de Big Mom no es feroz. Parece que su gran fuerza se ha ido hace mucho tiempo. La voz de Ted solo llegó desde el teléfono que estaba sobre la mesa. Entonces mátame, destruye una isla, destruye una isla. Ese tipo Lingling nos está atacando por el este. Dijo Shen Zhao con una sonrisa. ¿Este? ¿Son Tina y Esmoetie? ¿Entonces no están ellos dos en peligro? Maldita sea, jefe, por favor envíe a alguien para que lo apoye rápidamente. Caer todavía debería estar allí, ¿verdad? Tezoro dijo rápidamente después de escuchar esto. ¿Por qué estás entrando en pánico? Tezoro no está aquí y fue a atacar furtivamente la isla del trabajo en el interior de Kaido. Kamitaru dijo tranquilamente. Esta sensación de controlar la situación general es realmente genial, como un juego de estrategia en tiempo real. Hace que Kamitaru se sienta como si fuera un general que tiene una visión general de la situación general. ¿Qué pasa con Barret? Barret también puede apoyar, ¿por qué no dejar ir a Gion? No puedes simplemente dejar que Tina y Esmoetie bloqueen la fuerza principal de Bigun, ¿verdad? Preguntó Tezoro nerviosamente. Jeje, estamos muy atrasados en la lucha. ¿Conoces las 36 estrategias? Esto se llama asediar a Wei y rescatar a Zhao. Mientras hagas un gran escándalo en el interior de Lingling, ella definitivamente te aceptará de regreso. Shen Zhao tomó un sorbo de vino muy cómodamente. Un, juega conmigo, son demasiado jóvenes. En cuanto a Barret y Gion, fueron al corazón de Barba Blanca. Marco y los demás ya están en guerra con Jin, esta es la mejor oportunidad. Pero, ¿no sería esta una batalla en tres frentes? Tezoro estaba confundido. ¿Cómo diablos está tomando el mando este dios? ¿Está simplemente jugando? ¿Qué sabes? A esto se le llama poner el campo de batalla en territorio ajeno, para que no haya problemas en nuestro territorio. Shen Zhao dijo con confianza. Tezoro dijo impotente. Simplemente mátalos. Mata todo lo que atrapes. Déjales ver nuestra fuerza, para no arrastrarlos hacia abajo cada vez que nos encontremos. Esta vez solo quiero derrotarlos. Shen Zhao dijo con desdén. Sabía. Tezoro estuvo de acuerdo y colgó la llamada. Isla Fantasma. Informe, informe al jefe Kaido, el jefe Jin ya peleó con Marco, el capitán del primer equipo de Barba Blanca, y Zash, el capitán del segundo equipo, en Cavaje Island. Fénix y Barco Dorado. ¿Dónde están el resto de las tropas de Barba Blanca? Preguntó Kaido mientras tomaba un trago de vino. El capitán Hobsi de la tercera división y el capitán Sachi de la cuarta división lideraron a un grupo de personas hacia los piratas del dios Sol, y otro grupo de personas se dirigió hacia los piratas de Big Mom. ¿Dónde está King? ¿Has llegado a la isla Junu? Lo mataré cuando llegue allí. Ese tipo, Barret, no parece estar aquí. Dijo Kaido con voz profunda. Sí, los guardias de los piratas del dios Sol, los ocho héroes y los cuatro guardias divinos de Zoro, están fuera. Ja 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 ja, está bien, mientras estén vacíos por dentro, deja que King los mate por mí. Dijo Kaido con una sonrisa feroz. Los piratas de Barba Blanca, a bordo del enorme Moby Dick. Papá, nuestra isla del carbón fue atacada y el contacto allí se cortó por completo. El informe acaba de decir que era una de las ocho élites, Douglas Barrett y la reina Dios Gion vinieron a matar. Entendido. Barba Blanca estaba bebiendo. Después de escuchar el informe del error telefónico, inmediatamente se rió y dijo. Kula la la la, mientras mi hijo esté bien, puedo matar a los demás como quiera. Pero no soy alguien que simplemente acepta que lo golpeen. ¿Han llegado Hopsi y Sachi? Cuando llegamos, casi no quedaban armas defensivas en la isla Cáncer. El capitán Hopsi y los demás ya habían resuelto la isla Cáncer y se dirigían hacia la isla Rize. Reportado por el teléfono Shonatou y Kula la la la, luego mata, mata todo lo que quieras, tráeme un poco de vino, quiero celebrar a Hopsi y los demás aquí. Barba Blanca se rió aún más fuerte. Pero el capitán Marco y los demás se encontraron con el jinde caído en la isla Cabaje. Se está librando una batalla feroz. Está bien, los niños se encargarán de ello. Kula la la la. ¿Qué pasa con Vista? Preguntó Barba Blanca después de reír. El capitán Vista y los demás se pelearon con Sherlock Cracker y Armand y los piratas de Big Mom en la isla Macaroni. Entonces que sigan luchando, mis hijos nunca me decepcionarán. No sé qué está haciendo este niño Shenzhou, las tres puertas están abiertas de par en par. Kula la la la. Barba Blanca se rió y luego siguió bebiendo. Cake Island, en el enorme castillo de los pasteles. Mamá, nuestra isla huevo fue capturada por Magallanes, una de las ocho élites de los piratas del dios Sol, y Tesoro, uno de los cuatro guardias divinos. Exclamación de cierre. Mamá, Cracker, Armand y los demás se pelearon con varios capitanes liderados por Vista de los Piratas de Barba Blanca en la isla Macarrones. Mamá, Peróspero y los demás ya han invadido Coldiron Island, y Tina, una de las ocho élites, y Smohy, uno de los cuatro guardias divinos, se están retirando constantemente. Los hombres de la tía informaron con entusiasmo. Ja, dile a Peróspero que traiga Smohy y que Tina para mí, tenemos que ganar primero. Bien, 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 bien. Dijo la tía con una sonrisa cruel. Está bien, pero ¿qué pasa con Egg Island? Está muy cerca de Cake Island. Depende de ellos, pero si los matan afuera, eso es todo. Si se atreven a dar un paso más, los mataré yo mismo. Bueno, 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 bueno. Estoy de muy buen humor hoy. Tráeme mis preciados bocadillos de la isla Gyojin. Los disfrutaré hoy. Sí mamá. En este momento, todo el nuevo mundo se ha convertido en un desastre. Pero Shen Zhao no tiene idea de que la estrategia que pensó no tiene ningún efecto y también pone en peligro a Tina y Smohy. Isla Antie. Auge. Con un disparo, Tina, de 17 años, salió por una puerta de aire. Frente a ella, un hombre gordo cubierto de crema cayó al suelo gritando de dolor. Ópera. Esclavitud con mantequilla. Con una exclamación y un refresco, las manos de Tina quedaron atadas por un chorro de mantequilla. Extrae aceite. En ese momento, Smohy, que ya tenía 18 años y 4 metros de altura, corrió ferozmente, pasó la crema en la mano de Tina con una espada y chupó la crema con la espada. Gracias Rasmuji, yo iré primero. Después de que Tina se liberó de las ataduras, le sonrió a Smohy, luego extendió la mano para abrir una puerta en el aire, entró y la cerró. El aire volvió inmediatamente, como si esta puerta nunca hubiera aparecido. Tirano del petróleo corte. El batido no se detuvo. Se dio la vuelta y cortó un rayo de energía aceitosa de su espada, dirigiéndose hacia una hermosa mujer con un vestido rosa. El nombre a ta hermosa mujer era Charlotte Garrett, la hija número 18 de la tía. Con tacones rojos, una capa de piel roja y cabello color burdeos. Ella es una consumidora de fruta de mantequilla sobrehumana, y fue ella quien contuvo a Tina hace un momento. Mata al farolero. En ese momento, una figura corpulenta se acercó corriendo, se paró directamente frente al ataque cortante de Smohy y sostuvo un cuchillo grande para resistir el poderoso ataque cortante de Smohy. Puño de fiebre alta. Al mismo tiempo, Owen corrió hacia Smohy con vapor por todo el cuerpo y golpeó a Smohy con una luz roja. Resoplido. Jugó espina. Smohy no entró en pánico en absoluto cuando vio esto y apuñaló el cuerpo de Owen con una espada. Mientras golpeara a Owen, se podría drenar el agua del cuerpo de Owen. Esta es la tiranía de exprimir frutas, que juega un papel importante en la lucha. Las ventajas. Jeje, armadura de caramelo. En ese momento, tanto Irving como Peróspero, que se hicieron a un lado, mostraron una sonrisa de éxito. Peróspero agitó la mano y un chorro de líquido viscoso fue arrojado sobre el cuerpo de Irving, y en un instante fue el cuerpo de Owen solidificado bajo la alta temperatura, formando una gruesa armadura. Auge. Auge. La espada de Smohy atravesó la armadura, rompiéndola instantáneamente, pero toda la espada se detuvo. En ese momento, el puño de Owen ya había golpeado el cuerpo de Smohy, rompiendo instantáneamente la espada de Smohy en pedazos. Mugi salió volando. Lord Smohy. Maldita sea, mira mi fuerte impacto. A lo lejos, Shijian estaba peleando con un hombre que sostenía un cuchillo largo. Cuando vio esta situación, corrió hacia Irving y luego chocó con Irving. Auge. Soplo. Hubo un sonido vacío, y Owen fue golpeado instantáneamente, vomitó sangre y voló hacia atrás. Shijian, por otro lado, estaba bien y corrió a comprobar las heridas de Smohy con una expresión de pánico en su rostro. Aquellos con la capacidad de endurecer frutas, piedra dura Shijian. Debemos atrapar a Smohy hoy, nadie puede detenerlo. Garrett miró a Shijian que estaba ayudando a Smohy a levantarse y dijo con calma. ¿Quieres morir? La mirada feroz de Shijian se mostró cuando escuchó esto. Smohy resultó herido, lo cual fue una gran vergüenza para él como subordinado, e inmediatamente corrió hacia Garrett como loco. La fruta dura de Shijian puede hacer que Shijian sea tan duro como un diamante, por lo que su colisión es la mejor arma. Un tonto sin cerebro. Mantecoso y suave. Cuando Garrett vio esto, agitó su mano suavemente e inmediatamente apareció una línea de mantequilla bajo los pies de Shijian. Shijian lo pisó e inmediatamente se deslizó al suelo. Auge. Y en ese momento, sonó un disparo que hizo que Garrett y los demás cambiaran de opinión. Tina apareció detrás de ellos en algún momento y le disparó a Garrett de un solo tiro. Sonido metálico. En ese momento, el hombre de la lámpara de la FUA apareció de repente y cortó la bala de Tina hacia un lado con un cuchillo. Al mismo tiempo, Peróspero arrojó un montón de almíbar para envolver a Tina. Ups. El corazón de Tina se apretó y quiso abrir la puerta, pero tenía las manos atadas y no podía liberarse, lo que le hizo pensar en secreto que había sido descuidada. Jugó y piqué. En ese momento, Esmo de repente blandió el cuchillo hacia Tina y luego le gritó a Tina. Tina, vámonos rápido, Al se ha caído, son demasiados. Después de gritar, Esmoji agarró a Shijian, quien no pudo levantarse por mucho tiempo porque estaba cubierto de aceite, y torció violentamente su cuerpo, arrancando todo el aceite de su cuerpo. Al mismo tiempo, Esmoji cortó. El golpe ya había cortado el almíbar en el cuerpo de Tina, y Tina inmediatamente abrió una puerta y se escapó. Es imposible irse. Debo atraparlos a ustedes dos hoy. Rafu regresó corriendo con sangre por la comisura de la boca y estaba a punto de atacar a Esmoji. Chirrido. Una puerta se abrió detrás de Esmoji. Esmoji cargó a Shijian, se retiró directamente hacia la puerta y desapareció. Maldita sea, que se salgan con la suya con esta fruta de la puerta. Esta Tina es digna de ser una de las ocho élites a una edad temprana. Aquellos que ella golpea sólo pueden esperar la muerte. Parece que Opela no va a sobrevivir. Dijo Garrett mientras miraba a Ministro de Crema que lentamente se estaba debilitando en el suelo. Sólo atrapamos a este tipo, ¿cómo podemos volver a hacer negocios si también perdimos a tres hermanos? Dafu se acercó y agarró a Al, que había caído al suelo hace mucho tiempo, y dijo impotente. Ya le envié un mensaje a mi madre. Ella nos pidió que continuáramos atacando profundamente el territorio de los piratas del dios Sol. Si nos movemos más rápido y atacamos más islas, nuestra madre no nos culpará cuando regresemos. Dijo Peróspero. Bueno eso es todo. Después de decir eso, los hijos e hijas de la tía comenzaron a organizar su personal y continuaron partiendo hacia la siguiente isla. En el espacio de la puerta, maldita sea, se llevaron a Al. ¿Cómo lo arregló mi hermano? No tenemos ningún apoyo. Mi legión de colmillos fue aniquilada casi por completo. Tina miró sus acciones afuera y se quejó con los dientes apretados. Yo tampoco lo sé. De todos modos, enviemos un mensaje al jefe primero. Smotien negó con la cabeza. Al mismo tiempo, la isla de madera gigante. Ja 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 ja, ¿dónde está mi sopa de frijoles rojos? Tráemela. Es una lástima que no traje una fuerza de ataque de fuego. De lo contrario, si prendo fuego a esta isla gigante de madera, definitivamente arderá durante muchos días. Ja ja ja. King se llevó un cigarro a la boca, tomó un sorbo de sopa de frijoles rojos y dijo a los hombres que lo rodeaban. ¿Dónde está la gente? Arrebaté a todos los hombres que podían trabajar. Resulta que había muchos barcos aquí, así que los saqué con todas mis fuerzas, y los demás me siguieron y continuaron luchando. Ja ja ja. Sí. Isla del arroz. La isla cáncer ha sido atendida y parece que la isla Rize no tiene defensa. Mata, roba y roba todos sus tesoros, y luego ve a la siguiente isla. Dijo Diamón y Hoz y emocionado. Al mismo tiempo, en el cuartel general de la marina, en la oficina del mariscal. Los estados en guerra y otros miraban la situación en la mesa de arena con caras de desconcierto. Los estados en guerra incluso fruncieron el ceño y dijeron. ¿Qué está haciendo este dios? Renunciar a tu propia defensa y enviar todas tus principales fuerzas de combate, parece ser un tigre de papel. Ha reunido tantas fuerzas de combate de alto nivel, pero en este momento está rodeado de enemigos por tres lados y ha sido derrotado. No hay ninguna estrategia. Sakaski se burló. Da tanto miedo, los piratas se están volviendo locos. No te preocupas en absoluto por tu familia. Kizaru dijo que estaba asustado, pero no había ninguna expresión de miedo en su rostro. Pero mira de Barbablanca, Kaido y Big Mon, ¿no abandonan todos sus defensas? El nuevo mundo está sumido en el caos. Kinza Sant parecía confundido. Todavía tenéis mucho que aprender, diablillos. Señaló la situación en la mesa de arena y dijo. Barbablanca, Kaido y Big Mon parecen estar jugando de manera caótica, pero de hecho, cada uno de ellos tiene una sola dirección en la que están abiertos a la defensa, y todos apuntan a Shen Zhao. Por ejemplo, Barbablanca, cuando se enfrentó al ataque de Kaido, decidió dejar que Marco y Zax detuvieran al enemigo, y al mismo tiempo envió tropas para atacar a Shen Zhao y Big Mon. Big Mon también decidió enviar gente para interceptar el ataque de Barbablanca y, al mismo tiempo, envió tropas para atacar furtivamente la isla anti al este de Shen Zhao. Kaido también eligió tener un punto muerto con Barbablanca al frente, y al mismo tiempo envió tropas para atacar la isla del árbol gigante Kamisuo. Todos solo abandonaron su defensa cuando se enfrentaron a Shen Zhao, con la intención de lastimarse unos a otros con Shen Zhao. Analizó con calma. ¿Pero por qué deberían dejarlos ir? ¿No sería bueno bloquearlos a todos? Después de todo, incluso si llegan hasta el fondo, su base de operaciones estará en peligro, ¿verdad? Kinza y San frunció el ceño. Ja ja ja, muchacho tonto, porque todavía se tienen a sí mismos. Gau de repente se echó a reír, le dio una palmada en la cabeza al Faisan Verde, señaló la mesa de arena y explicó. Los tres aún no han tomado medidas. Si solo lo sueltan por completo, si hay peligro, pueden interceptarlo personalmente. ¿No crees que solo los subordinados que enviaron puedan matar al rey del oponente? Bien. Esa es la verdad. Es solo que no entiendo por qué este niño Shen Zhao elegiría dejar de lado directamente las defensas de las tres partes. Incluso si es poderoso, solo puede cuidar de una de las partes haciéndolo él mismo. Bien. Estados combatientes dijo con voz profunda, no podía entenderlo por mucho que lo pensara. Nunca hubieran pensado que Shen Zhao se debía exclusivamente a errores estratégicos. Isla Corona. Jefe, ¿qué tipo de avión está planeando? La isla del cáncer se ha perdido. Lo hicieron los piratas de Barba Blanca. Tezo lo dijo sin palabras. Jeje, mi árbol gigante también está terminado, Shen Zhao, ¿estás seguro de que todo está bajo tu control? Barret se rió. ¿Y en mi isla de arroz, la gente de Bigumama acaba de aterrizar, necesitas que regrese ahora? Macallanes preguntó con voz profunda. Hermano, la isla Antie también se perdió y Al también fue capturado. Tina se quejó ofendida. Frente a las preguntas de estos subordinados más cercanos, un rastro de sudor frío fluyó lentamente por la frente de Shen Zhao, pero ella aún así fingió ser dura y dijo. No te preocupes, ¿alguna vez has oído hablar de las 36 estrategias? ¿Sabes lo que significa rodear a Wei y rescatar a Zhao? Simplemente ataca, definitivamente no podrán aguantar y volver a la defensa. En cuanto a Tina, ven primero a casa de mi hermano. Gracias por tu arduo trabajo en la guerra. Mi hermano cuidará de ti. Dios muestra buenos caminos. Un, espero que tengas razón, hermano. Cuando Tina terminó de hablar, colgó la llamada. Cuando los demás se enteraron de que Shen Zhao había tomado una decisión, dejaron de decir nada. También colgaron la llamada y empezaron a atacar fuerte. Durante el mes siguiente, continuaron llegando informes de batalla desde el exterior. Lord Kamitaru, los piratas de Big Mom han capturado nuestra tercera isla y continúan penetrando más profundamente en nuestra cadena de islas. Está bien, no hay problema. ¿Conoces las 36 estrategias? ¿Alguna vez has oído hablar de asediar a Wei y rescatar a Zhao? Los párpados de Shen Zhao temblaron y luego dijo con calma. Un, nunca había oído hablar de eso, Lord Kamikaze. El mensajero quedó atónito por un momento y rápidamente bajó la cabeza y dijo «Por supuesto que no lo sabes». ¿Qué pasó con Téxolo y Magallanes? Shen Zhao preguntó «El maestro tesoro y el maestro Magallanes han conquistado las cinco islas de Wanguo». Xiao Bin dijo rápidamente «Verás, lo capturamos más rápido que ellos y definitivamente regresarán con refuerzos». Shen Zhao parecía estar elaborando una estrategia. «Mi Dios es poderoso». Xiao Bin suspiró en secreto diciendo que era digno de ser llamado Dios. Al día siguiente, seguía siendo el mismo Xiao Bin. «Señor Kamitaru, los piratas bestia han destruido cuatro de nuestras islas y todos los hombres de las islas han sido capturados. No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Conoces las 36 estrategias? ¿Alguna vez has oído hablar de asediar a Wei y rescatar a Zhao?» La comisura de la boca de Shen Zhao se torció, pero su sonrisa siguió siendo la misma. Un, nunca había oído hablar de eso, «Lor Kamikaze». Susurró Xiao Bin. «Estas 36 estrategias tienen usos infinitos, y no lo sabrías incluso si se las dijeras. ¿Cómo te va con caer?» Shen Zhao preguntó «Katakuri sama ha conquistado las seis islas de los piratas bestia con gran impulso». Xiao Bin dijo rápidamente «Muy bien, caer es digno de ser mi vicecapitán y es mi verdadero sucesor». Shen Zhao tiene confianza «Mi espíritu se está agitando». Xiao Bin suspiró ante el poder dominante de Shen Zhao. «Es digno de ser llamado Dios». Al tercer día, el mismo salón, el mismo Xiao Bin. «Señor Kamitaru, los piratas de Barba Blanca han atravesado cinco de nuestras islas y nuestros puertos han sido destruidos. Cálmate. ¿Conoces las 36 estrategias? ¿Alguna vez has oído hablar de asediar a Wei y rescatar a Zhao?» El rostro de Shen Zhao se oscureció y, después de respirar profundamente, dijo con una expresión indiferente. «Un, nunca había oído hablar de eso, Lord Kamikaze». El mensajero bajó aún más la cabeza. «Este asedio de Wei y el rescate de Zhao contienen una sabiduría estratégica infinita. ¿Cómo les está yendo a Gion y Barret?» Shen Zhao preguntó «Gion Sama y Barret Sama han destruido las siete islas de los piratas de Barba Blanca». Xiao Bin dijo rápidamente «Ja ja ja, eres digna de ser mi diosa reina, ella es tan poderosa». Shen Zhao mostró una sonrisa brillante. «Dios mío es dominante». Xiao Bin se contagió por la sonrisa de Shen Zhao y suspiró que era digno de ser llamado un hombre llamado Dios. Día 4. «Kamitaru Sama, ¿qué pasa?» Barba Blanca, el capitán de los piratas de Barba Blanca, salió personalmente para detener a Gion Sama y Barret Sama. Los dos bandos están peleando en la isla volcánica. De repente entró corriendo otro soldado, se arrodilló ansioso y dijo «Bueno, Kamitaru Sama, Kaido, el capitán de los piratas Bestia, salió personalmente para detener a Katakuri Sama. Los dos bandos están luchando ferozmente en la isla Herb». En ese momento entró corriendo otro soldado. Desafortunadamente, el señor Kamitaru, el capitán de los piratas Bigun, Bigun, salió personalmente para detener al señor Tezoro y al señor Magellan. Los dos bandos estaban librando una sangrienta batalla en la isla Isigandi. Shen Zhao guardó silencio. «Señor Kanzaki, ¿qué significa asediar a Wei y rescatar a Zhao?» El primer soldado preguntó de repente vacilante. «Eso es un martillo. ¿Cómo le va a nuestro territorio?» El cuero cabelludo de Shen Zhao estaba entumecido, e inmediatamente se levantó y preguntó en voz alta. «Hemos perdido un total de 20 islas en los últimos días en tres frentes. Actualmente, solo quedan cuatro islas grandes y más de una docena de islas pequeñas que rodean la isla Corona». Xiaobin se sorprendió y se apresuró a informar. «¿Dónde está el enemigo?» «Yo mismo los mataré». Todo el cuerpo de Shen Zhao estaba lleno de energía maligna. «Infíeme». En ese momento, otro soldado entró corriendo. «Tírate un pedo rápido». Shen Zhao gritó «Ataque, los piratas bestia, los piratas de Big Mom y los piratas de Barba Blanca que invadieron nuestra cadena de islas no continuaron penetrando en el centro de nuestra cadena de islas, sino que destruyeron nuestras islas principales en la periferia». Dijo el soldado con miedo. «¿Qué? ¿Estos tres tipos quieren decir que no puedo actuar?» Camiteru quedó atónita por un momento y luego dijo enojado. «Ya sabes, Kaji, Gion y Tezoro lucharon en una línea hasta el final. Penetraron en lo más profundo de Barba Blanca y los demás, y casi pusieron un pie en su guarida. Ellos personalmente lo detuvieron». «Le están pidiendo a las personas de abajo que hagan esto ahora para recordarle a Shen Zhao que muestre algo de cara y no pierda su identidad. Rápido, envíales un mensaje en primera línea y pídales que regresen rápidamente para defenderse de enemigos extranjeros. Deja que Sora, Bell y Ill vengan a Corona Island y formen un equipo con Tina y Smotie para resistir por un tiempo». Camitaru ordenó rápidamente. En ese momento, Camitaru descubrió que los métodos de guerra de los piratas eran completamente diferentes. Era común intercambiar destrucción por destrucción, territorio por territorio y daño por daño. Kaido, Barba Blanca y Big Mon simplemente no se preocupan por los civiles en su propio territorio. Mientras estas islas sigan dentro de su esfera de influencia, seguirán gobernando después de la guerra. No importa cómo los mate Kan Zhao, no se sentirán mal por eso. En cuanto a Kan Zhao, durante muchos años de construcción, esta vez gran parte fue destruida, lo que angustió mucho a Camitaru. Aunque a Camitaru no le faltaba dinero, todavía sentía que estaba en desventaja. Pero Camitaru es ahora un pez gordo después de todo, ya que todos han trabajado juntos en el juego. Había reglas tácitas, por lo que Camitaru nos molestó en romperlas. Siguiendo la orden de Camitaru, las ocho élites y los cuatro guardias divinos que luchaban contra Barba Blanca, Kaido y Big Mon comenzaron a retirarse. Dos meses después, finalmente regresaron. Y comenzaron a reagruparse y partir a luchar contra las fuerzas de los tres grupos piratas que invadieron su territorio. Al mismo tiempo, Onigashima Kim definitivamente no puede hacerlo solo, los subordinados de Shen Zhao son extremadamente poderosos. Es realmente difícil tratar con ese tipo, Katakuri. Kaido miró una larga herida en su pecho, luego hizo un gesto con la mano y dijo. Deja que Kim regrese, integre poder de combate de alto nivel y apoye a Kim conmigo. Al mismo tiempo, deja que Kim avance hacia el este, mueve la línea de batalla hacia el este y asegúrate de arrastrar a los piratas de Barba Blanca. Kaido se convirtió en un dragón verde, constantemente rodando y agitándose en las nubes, y el cielo de repente tronó. En el enorme Moby Dick culalalala, que Gion y Barret realmente me sorprendieron. Que vista, Marco y los demás regresen y vengan conmigo para apoyar a Joss. El cuerpo alto y erguido de Barba Blanca estaba en la proa del barco, le temblaban las manos y el mar de repente se volvió agitado. Isla de la Torta, Zeus, hazme más grande. Que Cracker y Armand regresen y apoyen a Peróspero conmigo. Al mismo tiempo, pídele a Peróspero que mueva la línea de batalla hacia el oeste y arrastrame con Barba Blanca. Bien, 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 bien. La tía se paró sobre la enorme nube de tormenta, miró a lo lejos y sonrió ferozmente.